Bienvenidos y bienvenidas a continuación una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Buenas tardes, querida patria venezolana. Estamos hoy 29 de diciembre, a pocos instantes de la noche vieja y del año nuevo. Como siempre trabajando, con el placer y la felicidad de trabajar para nuestra patria, para nuestro pueblo, con amor. Señor, quiero saludar desde aquí, desde este salón Sol del Perú, centro de tantos esfuerzos, de tantos buenos anuncios, de tantas jornadas de trabajo. El Sol del Perú, el hermoso Sol del Perú. Decir Sol del Perú es decir libertad de nuestra América. Es recordar siempre y tener presentes siempre a los libertadores, nuestros padres fundadores. Venezuela patria que parió libertadores, que pare libertadores y libertadoras. Nuestro Bolívar, a caballo, con su bandera tricolor, cabalgando siempre, cabalgando. Venimos llenos de ese Sol maravilloso, el Sol de Carabobo. Ayer estuvimos en Carabobo. Un Sol despampanante, descuartizante. Radiante. Mire, tremendo Sol, vale. Yo saludo a los soldados que estuvieron en la parada militar ayer. De verdad, porque qué fortaleza física. Deben estar, la mayoría salió de permiso. Y se agarrarán la mitad del permiso para descansar la parada militar, porque fue fuerte ese Sol. Duro. Aquí tenemos, bueno, parte del equipo de gobierno, el compañero vicepresidente de planificación, profesor Ricardo Menéndez, la vicepresidenta del socialismo territorial, compañera Erika Farías Peña, además ministra de comunas, el ministro de agricultura, el ministro de alimentación, compañera ministra, almirante en jefa, ministra de la presidencia, el ministro de la comunicación, camarada, el Benjamín de los Villegas, lo llaman, de las veredas de coche, pa'l mundo. No, con su camisa nueva, se la regalaron el 24 de diciembre. Ah, ese, el 24 de diciembre del año pasado, por eso. Su camisa de cuadros rojos. También está la camarada, si linda la llaman ahora, primera combatiente. Y, bueno, un invitado especial que nos ha visitado y está compartiendo todo este fin de año con nosotros el profesor, intelectual, pensador, escritor, Ignacio Ramonet. Hemos estado conversando bastante sobre los cambios en el mundo, el sistema mundo, y cómo el mundo avanza hacia una nueva situación, mundo pluripolar, multicéntrico. Ya nació el mundo pluripolar, multicéntrico, y Venezuela forma parte de ese mundo, afortunadamente. Llegamos temprano. Nosotros llegamos temprano. Hola, profesor Ignacio Ramonet. Yo la primera vez que escuché el concepto de mundo multipolar, lo escuché en una discusión, en una conversación de trabajo, con el comandante Chávez, estaba empezando en 1997, hace 20 años, y el comandante Chávez hablaba del mundo multipolar, pero hablaba como que lo estuviera viviendo. Estábamos en pleno mundo unipolar, y quién se podría imaginar, muchos pensábamos, bueno, es un buen sueño, una buena utopía, pero que es difícil. Él hablaba que Rusia se iba a levantar desde sus raíces, recuerdo como si fuera ahorita la conversación, y que China ya era la gran potencia económica del mundo, iba a ser una superpotencia. Y hablaba del bloque latinoamericano y la fundación de una comunidad de estados latinoamericanos para acá, para nuestra tierra, nuestra patria grande. Recuerdo que estaba William Lara, que en paz descansa. William le correspondía escribir el documento preparatorio para lo que después fue el programa de gobierno que se le presentó al pueblo en 1998. Y ya estábamos discutiendo nuestra visión internacional, el mundo multipolar, la unión de América Latina y el Caribe, la independencia integradora de Venezuela. No es simple independiente para ser independiente, no, independiente para integrar y construir un poderoso bloque. Toda esa visión bolivariana que nuestro comandante Hugo Chávez llevó adelante, y que hoy la tenemos en un altísimo nivel de desarrollo, con dificultades siempre. Bueno, ¿dónde no va a haber dificultades? ¿Qué paz queremos? Decía alguien por allá. Algunos decían la paz romana, la paz de los cementerios. Tremenda paz. ¿Qué mundo queremos? ¿El mundo de los imperios? ¿El mundo de sí amo, sí señor, yes sir? ¿O queremos el mundo donde tengamos voz, donde tengamos fuerza, poder, derecho a vivir, a la igualdad, a la libertad que decíamos ayer? ¿Qué mundo queremos? ¿Ah? Para que sea humana la humanidad, como decía el padre Cantor Ali Primera. ¿Verdad? Ernesto, camarada. Así que en ese mundo, nosotros estamos todo el tiempo articulándonos a ese mundo nuevo. Al mundo de paz, al mundo de integración, rechazando las guerras, rechazando la amenaza de guerras, la amenaza de agresión, y repudiando cualquier forma de dominación contra nuestro país y contra América. Porque lo que se hace contra América se hace contra nosotros y nos duele. Como lo que se hace contra Venezuela se hace contra toda la América y le duele a los pueblos también. Venimos impregnados de ese espíritu maravilloso. Nos llenamos de luz en Carabobo. ¡Qué hermoso acto! No hay día que no le agradezca, desde mi corazón, la lealtad, la firmeza y el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a este humilde obrero como Presidente de la República y Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Yo me siento un soldado. Me siento del alma. Mi padre Hugo Chávez me forjó y me enseñó lo hermoso es que es ser soldado bolivariano. Verdaderamente. Si volviera a nacer, yo quisiera ser soldado. Una vez jugué para el equipo del Ejército juvenil. Fue lo más cerca que estuve de ser soldado del Ejército. Pero tengo la fortuna que en esta vida he tenido la oportunidad de ser Comandante en Jefe sintiéndome un soldado, humilde soldado, de esta patria y de esta Fuerza Armada. Gracias a la Fuerza Armada, felicidades. Ya deben estar en sus casas descansando el segundo turno. Aquel que se le dio permiso para el segundo turno y no salió, se lo voy a suspender. Por ahí hay alguien que ya está de permiso y se quedó trabajando. Habrá que tomar medidas disciplinarias, ¿verdad? Felicidades, felicidades a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a todos. Bueno, hoy tenemos un día muy especial, un telemaratón. Porque hoy vamos a hacer un balance y además vamos a hacer anuncios muy importantes en muchas materias de carácter social. Y yo quiero que ustedes se llamen, pues. Si usted pertenece a una UBCH, a un Consejo Comunal, a un CLAP, a un Congreso de la Patria, llame a su compatriota. No se pierda lo que va a suceder en este telemaratón de las misiones socialistas. Va a haber importantísimos anuncios. Estamos transmitiendo por Facebook Live y por Periscot. Redes sociales, medios, redes y paredes. Calles y paredes. Los medios, las redes, las calles y las paredes. Todos los días, Ernesto. El Benjamín de los Villegas. El último mohicano de los revolucionarios. Ahora, no se lo pierdan. Es impresionante. Yo le estaba comentando aquí en la reunión de trabajo. En el año más duro y en el año más largo. 2016. Hay quienes no apostaban ni medio hace un año a la vida de la revolución bolivariana. Yo se lo vi en los ojos a alguna gente. Algunos por, bueno, soldados bizoños. ¿Verdad? Que creen que ante las primeras derrotas o ante las primeras dificultades ya todo está perdido, como decía el libertador. Otros, por cansancio ideológico. Existe el cansancio ideológico. La fatiga ideológica. Esta es la fatiga ideológica. Y otros, ¿por qué? Bueno, son víctimas de la campaña brutal de medios, de redes nacionales, internacionales. Una campaña brutal. Una campaña sin parangón, sin comparación. Todos los días. Cada media hora hay un ataque contra Venezuela. Y contra mí como presidente. En el mundo. Cada media hora. Eso está medido. Un ataque. Dicen cualquier cosa. En un día puede haber 40, 50 ataques. Pegan uno, pegan dos, pegan tres. Nacional e internacional. ¿Para qué? Para confundir, para crear incertidumbre, para etcétera. Entonces, a veces hay revolucionarios, revolucionarias, o gente honesta que de repente está en sus actividades de repente no está incorporado a una actividad práctica de trabajo, ¿verdad? De lucha. Y es víctima el doble, el triple de esas guerras psicológicas. y la guerra psicológica se le mete en el alma. A veces les tocan el odio y empiezan a odiar. A veces les tocan el miedo y empiezan a tener miedo de el que pasará. le siembran la incertidumbre, le quitan la certeza del derecho al futuro, la certeza del futuro que nuestra patria tiene marcada en su destino. Así que, el año 2016, hemos sorteado todas las pruebas. Y yo puedo decir, en todos los campos, hemos salido victoriosos en todos los campos en este año 2016. Porque hasta en el campo económico, donde es evidente el daño, las fórmulas de la revolución han permitido mantener y elevar la inversión social y atenuar los daños catastróficos que buscaban los actores de la guerra económica, financiera y comercial contra Venezuela. En el peor de los casos, los daños han sido atenuados. Por ejemplo, el desempleo debe estar cerrando en un 6%. Ellos aspiraban a subirnos el desempleo al 15%, Menéndez. Por ejemplo, for example, ellos aspiraban a impactar los ingresos de los venezolanos y este año el aumento integral. de los ingresos. Yo di cuatro aumentos de salario y cuatro aumentos de Cestatica. Y el aumento integral es del 424%, récord mundial. Corrijo, por favor, borren esta parte. 454% para cuidar el ingreso. Y si a usted es como una guerra, pues, te lleva su escudo, su casco, y aquí lleva su fusil. Y si usted va por ahí con los CLAP, ¿verdad? y con la defensa del empleo, del salario, del Cestatica, y de las pensiones, y de la tarjeta Hogares de la Patria, con qué defenderse. Vamos a lograr un punto óptimo en el 2017. Tenemos que lograr el punto óptimo en la capacidad productiva, distributiva, en precios equilibrados. pero vamos a seguir defendiendo, como saben ustedes, el empleo, los salarios, Cestatica, las pensiones, y las tarjetas Hogares de la Patria. Así que, yo les puedo decir que la estrategia que he desarrollado y hemos desarrollado en el año 2016 para enfrentar el año más duro, el año más largo, ha sido correcta y ha sido exitosa. Y aquí va nuestro pueblo, en paz, disfrutando las navidades, el fin de año, en familia, y bueno, ya preparados para que hagamos este telemaratón. Y usted mismo lo confirme con sus ojos, toque con sus manos esta verdad. Yo digo, inclusive, digo un poquito más, Ernesto Villegas Poljap, el Benjamín de los Villegas, digo más, si nosotros estableciéramos una comparación de liderazgos, de modelos, tema por tema, con cada uno de los gobernadores de la derecha, o con el expresidente de la Asamblea Nacional, Ramos Alú, ay, perdón, no ha llegado enero, Ramos Alú está tumbado, lo tumbaron ya, no tiene los votos para ser presidente, le retiraron el apoyo, ese es otro tema. Si estableciéramos, ¿qué ha hecho la oposición desde la Asamblea Nacional que malganaron bajo engaño? ¿Qué ha hecho desde las tres gobernaciones en estos temas? Salud, pensiones, hogares, alimentación, vivienda, por ejemplo, estos temas que vamos a tocar hoy, pelo a pelo, empleo, salario, ¿qué ha hecho la oposición? ¿qué ha hecho la derecha? ¿qué es un proyecto elitesco de las oligarquías, que es un proyecto contrarrevolucionario, antipopular, que es un proyecto anti-venezolano, pro-gringo, pro-imperialista, ¿qué han hecho ellos en cada uno de estos temas? Si los venezolanos, aquellos que están ahorita visitando a sus familiares en las regiones del país, aquellos que están en sus casas, yo les digo, dediquémosle este 29 de diciembre, son las 2 y 22 minutos de la tarde, dediquemos un espacio de esta tarde, Ernesto, a la reflexión, a la verdad, a la conciencia profunda, a la conciencia que nos toca el alma, para que veamos que sólo un gobierno con un proyecto bolivariano, sólo un gobierno revolucionario, pudo haber soportado, enfrentado y superado todas las dificultades y todos los ataques que he soportado y que he superado en el año 2016. Que hay muchas cosas pendientes, claro, y que las va a encarar un gobierno de la oligarquía, de la derecha. No, sólo nosotros, sólo yo tengo el plan, aquí está el plan de la patria, sólo los revolucionarios, las revolucionarias, los bolivarianos, podemos, sólo chavistas, tenemos un plan, un proyecto para encarar los dos años hermosos de expansión y crecimiento 2017-2018, qué vamos a vivir los venezolanos y las venezolanas. 2017-2018, se los garantizo, van a ser años de expansión económica, social, política, espiritual, cultural de la patria venezolana con el plan de la patria en la mano y la campaña Carabobo, el plan especial de estos dos años. Aquí lo tengo, lo pueden ir viendo. Plan de la patria, campaña Carabobo, 2017-2018, aquí lo tenemos, miren, para profundizar los avances sociales, para perfeccionar las misiones, para impulsar un proceso expansivo de crecimiento productivo del país en los 15 motores de la agenda económica bolivariana, de la gran misión abastecimiento soberano, para consolidar los CLAP, el sistema logístico. Yo he sido muy exigente con el equipo del Estado Mayor de los CLAP. por lo siguiente, pues, habíamos llegado a un millón ochocientas mil familias y un plan especial que yo activé por debajito, ya en enero vamos a llegar a cuatro millones de familias. entonces por ahí hablé con alguien de una región, no voy a decir el nombre en que me provoca, por respeto solamente al decoro humano. Entonces la persona me decía hace unos meses, mire, ¿por qué tú no has llegado a tu meta de tantas miles de familias? Ay, porque no me llegan los productos. Me decía, y en estos días con el regalo de los perniles con los juguetes para los niños y niñas y con la llegada de las cajas de los CLAP por miles a esa región, por ejemplo, le enviamos cincuenta mil perniles y retiró diez mil antes del veinticuatro y yo le dije, pero ¿por qué tú no? Y si tiene un esfuerzo extraordinario, ¿vale? para llegarle con los perniles, los juguetes, los clases, la gente. Ay, es que eran muchos. Antes eran pocos, ahora son muchos. No, hombre, chicos. ¿Ah? El que no pueda que se retire, compadre, se lo digo de aquí, el que no pueda que se retire, que pida tiempo, coja tierrita y se vaya, porque aquí lo que vamos es con todo y tenemos que ir a servir a nuestro pueblo. Nadie tiene excusa, ¿vale? Nadie tiene excusa. Tremendo esfuerzo que estamos haciendo, calculando los recursos, haciendo las articulaciones productivas. Tenemos que cumplirle al pueblo y aquí está el plan, tenemos que cumplirle a nuestro pueblo, compadre. Y en enero, dentro de un mes, al final de enero, tengo que estar haciéndole el balance al pueblo y tenemos que estar en cuatro millones de hogares de manera regular con los CLAP. Y otras sorpresitas que no voy a adelantar, aunque las tengo aquí en la punta de la lengua y quisiera decirla, pero no. Todo en su momento. Todo en su momento. Nueva sorpresa sobre el sistema CLAP. Nueva sorpresa que van en función de qué? de enriquecer a un grupo, enriquecer a una empresa, ¿no? Atender y satisfacer las necesidades de nuestro pueblo. Bueno, vamos a entrarle al tema, ¿verdad? Son las dos de la tarde con 26 minutos. Vamos a entrarle a los temas para que nosotros en vivo y directo cerremos el año en ofensiva y veamos los grandes logros de las misiones y en materia social de nuestra revolución. Ahora, antes de entrar en el tema, cuando venía para acá de la reunión ya para la sala del Sol del Perú, tuve una buena noticia. Tuvimos una muy buena noticia. Y quería compartirla con ustedes. Ustedes saben que nosotros yo estuve enfrentando en el mes de diciembre las mafias las mafias cucuteñas de Maicao y de Miami que se robaron el cono monetario del billete de 100 bolívares. Se lo llevaron y yo vine y le di pácata un golpe 72 horas y después le di un contragolpe. Comenzaron un proceso para sabotearnos la llegada al país de los nuevos billetes y a pesar de que tienen retardos tienen un retardo importante yo quisiera chequear por favor si allá en el aeropuerto de Maiquetía ellos me están escuchando si me están escuchando por favor levanten la mano porque es muy importante lo que voy a anunciar y yo quiero que ellos me estén escuchando por favor vamos a hacer un contacto ahora en unos segundos con el aeropuerto de Maiquetía perfecto bueno a pesar de que tenemos un retardo compatriota productor sabotaje fíjense ustedes Ernesto lo que sucedió nosotros hicimos algunos contratos y compromisos una empresa de aviación la empresa comenzó a ser presionada desde el departamento del tesoro de los Estados Unidos a ellos no les gusta que yo diga esto lo voy a seguir diciendo compadre desde el departamento del tesoro de Estados Unidos comenzaron las presiones y la empresa cuando yo estaba dispuesta a movilizar tres aviones para traer estos billetes que están llegando hoy le cancelaron el permiso de funcionamiento y la empresa quedó fuera ¿qué te parece? Castro Sotelda que es aviador de Sukhoi Mirach y F-16 ¿hmm? otra empresa lanzó el avión el avión arrancó e iba hacia un país donde se imprimieron los billetes y cuando le faltaba una hora para aterrizar recibió la orden de sus directivos de desviar el vuelo e ir para otro país y no recoger los billetes para traerlos a Venezuela los primeros billetes que llegaron hace una semana yo no les había contado resulta que los hicieron parar en un aeropuerto en el Atlántico y le cancelaron la orden de vuelo hacia Venezuela y tuvieron 24 horas en ese aeropuerto y le registraron hasta la cartera de los pilotos pues y al final al no tener más excusas y al movernos nosotros fuertemente a nivel diplomático y legal tuvieron que permitir que el vuelo saliera y llegó aquí en la madrugada ¿cómo se llama eso? guerra compadre pero no han podido con nosotros nosotros más fuertes que todos ellos que todo lo que ellos hagan y hoy tengo que anunciar que ha llegado a Maiketía varios millones de los nuevos billetes de 5 mil bolívares y de 20 mil bolívares y ya vamos acumulando la nueva calidad de los billetes del cono monetario venezolano como esto ha sido así quiero anunciar que he decidido sacar por decreto la extensión hasta el 20 de enero de la vigencia de los billetes de 100 bolívares y todo el mundo tranquilito compadre ¿cómo te quedó el ojo la mafioso de Cúcuta hasta el 20 de enero? para que todo el mundo pase su fin de año tranquilito ¿vale? ¿ah? fíjense ustedes nosotros recogimos 5 mil millones de billetes de 100 no es que no había no había billetes ¿verdad búho? tú ibas para un cajero y no te daban di 72 horas y recogí 5 mil millones teníamos el 2% de los billetes ahora tenemos el 82% de los billetes están circulando mil 700 millones más o menos y tenemos en las bóvedas tranquilito sin problema más de 3 mil millones estamos buchones compadre el país está buchón ahora hace falta que los nuevos billetes entren todos los nuevos billetes van a entrar tranquilamente no hay apuro ¿cómo es que dice el dicho? sin prisa pero sin pausa así que el decreto debe salir en gaceta oficial para extender hasta el 20 de enero la vigencia de los billetes de 100 sigan ustedes disfrutando sus navidades tranquilos y en coordinación con las autoridades del Banco Central de Venezuela con las autoridades monetarias del país se anunciará en el mes de enero ya el día exacto exacto en que salgan los nuevos billetes a la calle ya las nuevas monedas de 10, 50 y 100 deben estar circulando son buenas noticias en el campo de la batalla contra las mafias financieras y del billete de Cúcuta y Maicao los tengo derrotados y contra la pared y los vamos a seguir golpeando todos los días vamos a darle un pase a Maiketía tenemos listo Maiketía para mostrar las imágenes cuando llegó el avión procedente de Europa con los nuevos billetes de Venezuela y ahí tenemos en pantalla nada más y nada menos que el primer vicepresidente del Banco Central de Venezuela el economista José Salamán Can Fernández adelante por favor Salamán Can Fernández adelante por favor muy buenas tardes señor presidente nos encontramos aquí en la rampa 4 de Maiketía específicamente en la zona de carga vamos a decir que nos encontramos en el salón del sol de Maiketía y de verdad que estamos sumamente contentos porque hemos venido cumpliendo con la promesa que usted hizo al pueblo venezolano de ir llevando adelante un plan de un puente aéreo que garantizara que el pueblo venezolano en un tiempo justo pudiera tener y disfrutar de los billetes que están llegando que van a ampliar el cono ya existente y puedo decirle con satisfacción que hoy han llegado mil ciento cincuenta cajas que contienen billetes con denominaciones de cinco mil de veinte mil y de cincuenta mil en el caso de los billetes de cinco mil son cuatro punto cinco millones de piezas que tienen un valor facial de veintidós mil quinientos millones de bolívares en el caso de los billetes de veinte mil vienen dos punto nueve millones de piezas que tienen un valor de cincuenta y ocho mil millones de bolívares y en el caso de los bolívares cincuenta vienen cincuenta millones de piezas que tienen un valor de dos mil quinientos millones de bolívares es decir que a los billetes que siguen vigentes de dos cinco diez veinte cincuenta y cien se le van a unir en este momento los de quinientos que como usted ya lo sabe llegaron sesenta millones de piezas en el caso de los cinco mil que están llegando hoy y de los veinte mil que están llegando también en este viaje de hoy es decir que cada día vamos ampliando mucho más lo que viene siendo toda la familia de billetes del cono actual así mismo queremos informar que nuestra casa de la moneda ya ha entregado aproximadamente tres punto nueve millones de monedas tanto de cincuenta como de cien que ya como usted ya lo dijo está circulando y ya han enviado al banco central de Venezuela siete punto tres millones de monedas representando lo de diez bolívares veinte bolívares y cien bolívares de manera bueno que poco o de manera progresiva hemos venido de verdad cumpliendo con lo que usted indicó las orientaciones que usted ha dado de que bueno trabajemos de manera continua y sistemática para garantizar que a pesar de la guerra económica a pesar del obstáculo que hemos tenido podamos nosotros cumplir con esa promesa que usted le hizo al pueblo venezolano me acompañan acá bueno está el coronel García igual que está con nosotros el contraalmirante Martín ambos que usted ya le suspendió su permiso pero ellos con mucho gusto están trabajando con nosotros en este operativo están desde el quince de diciembre recuerde que la primera cargamento que recibimos fue de cincuenta bolívares el quince de diciembre por setenta y seis millones de piezas el dieciocho de diciembre recibimos los primeros quinientos bolívares por trece punto quince millones de piezas el veinte de diciembre recibimos otro cargamento de quinientos bolívares por diez millones de piezas y el veintisiete de diciembre se recibieron por quinientos bolívares treinta y cinco millones de piezas todo eso nos da a nosotros un total de ciento noventa y dos coma nueve millones de piezas mañana vamos a recibir otro cargamento lo cual elevará a doscientos cincuenta y ocho coma cuatro millones de piezas por digamos un valor de ciento veinte mil millones de bolívares de manera bueno que en su gestión como presidente de la república pudiéramos decir que en el caso del cono monetario bueno hemos venido cumpliendo con lo acordado adelante presidente bueno de aquí le damos un aplauso compadre a todo este esfuerzo que se está haciendo es un esfuerzo nacional para ir estabilizando la existencia del billete físico tengo que decir que el uso del billete electrónico de las vías electrónicas de pago ha aumentado a niveles que nunca antes habíamos tenido y debemos avanzar hacia allá es lo que yo quiero por distintas vías por ejemplo con el carnet de la patria que vamos a comenzar a inscribir durante el mes de enero ya vamos a anunciar la fecha en enero todo un modelo del carnet de la patria están trabajando en el diseño este carnet como ustedes recuerdan tiene además este como es que llaman este código esto es un código aquí en este código va su identidad soy del CLAP número 3 de la parroquia Sucre y aquí usted en este código en los CLAP por ejemplo y muchos sistemas de tiendas del país va a poder hacer sus compras electrónicas si están utilizando billetes Venezuela tiene que ir hacia el uso de los pagos electrónicos yo diría que el 95% masivo 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 95% para nosotros no darle ni una oportunidad a las mafias de Cúcuta mafias de Cúcuta derrotadas están y los vamos a aplastar compadre a mafiosos a los mafiosos tengo el apoyo del pueblo cucuteño y del norte de Santander y tengo el apoyo del pueblo de Maicao y tengo el apoyo de todo el pueblo de Colombia que aplaude las medidas que he tomado contra los mafiosos porque sabe que aquí si combatimos a los mafiosos pueblo colombiano amado que me ama que me ama ustedes se acuerdan que decían que yo era colombiano se quedó Ramos Alú también con los ojos claros y sin vista se quedaron con los ojos claros y sin vista yo creo que si yo me lanzo a la presidencia en Colombia gano con el 70% 80% ¿verdad Ernesto? bueno entonces tenemos que avanzar hacia la estabilización del cono monetario venezolano y a darle golpes a las mafias golpes golpes duro a las mafias para que se vaya estabilizando así que bueno el decreto en el marco de la emergencia económica constitucional debe salir ahora en la tarde llevando el uso del billete de 100 hasta el 20 de enero tranquilo compadre que vamos bien y va llegando a los billetes al Banco Central de Venezuela el billete de 500 el billete de 1000 el billete de 2000 el billete de 5000 y el billete de 20.000 bolívar hoy llegaron unos billetes también de 50 hay un pequeño desliz en la palabra emocionada del vicepresidente del Banco Central de Venezuela que dijo billetes de 50.000 no no hay billetes de 50.000 son billetes de 50 que llegaron así que vamos estabilizando quise empezar esta cadena nacional con esta buena noticia buena noticia para nuestra Venezuela amada muchas gracias los oficiales que han estado en esta operativa los felicito por favor hágamele llegar una nota especial de felicitación para su expediente que le parece general una buena nota de felicitación para su expediente por estar trabajando en sus días de permiso de sembrino así es que se gobierna compadre y bueno dejen todo arregladito una vez confirmado que los billetes llegaron al Banco Central vayan al encuentro de su familia a compartir con amor con su familia hasta la victoria siempre hermanos y hermanas continuemos entonces bueno ahora nos vamos fíjense ustedes algo muy importante hoy estamos llegando al 100% de cobertura de barrio adentro barrio adentro 100% las metas en este año como yo expliqué en varias oportunidades era lograr cubrir con barrio adentro 100% 6 estados del país era la meta la meta final que debemos lograr en el primer semestre del 2017 es barrio adentro 100% en las 24 entidades federales del país los 23 estados más el distrito capital de Caracas barrio adentro 100% en el caso de la salud son impresionantes los avances los datos históricos por ejemplo yo le puedo decir en estos 17 años de revolución atención Ernesto Villegas Poljat para tu nota periodística de hoy para el diario El Universal Tú todavía eres periodista El Universal ¿verdad? Ernesto No te han pagado los salarios caídos Mira en los últimos 17 años el incremento de establecimientos de salud pública gratuita y de calidad en el país ha sido de 333% 333% ¿no? Igualmente podemos decir que Barrio Adentro ha atendido desde que fue fundada por el comandante Chávez hace 13 años Barrio Adentro recuerden ustedes cómo se opusieron y persiguieron a los médicos de Barrio Adentro aquí ¿no? Julio Borges el nuevo flamante líder de la oposición va a ser el nuevo jefe político de la oposición así lo reconoceré y así lo trataré Julio Borges bienvenido a las grandes ligas compadre ponte las pilas ajá Julio Borges era uno de los que combatía Barrio Adentro porque le tiene envidia que el pueblo tenga salud pública y de calidad él no quisiera que hubiera salud pública y de calidad bueno se han atendido un récord mundial Ernestico 778 millones de consultas consultas yo desde hace muchos años en el 2003 me atiendo en Barrio Adentro yo siempre iba a un consultorio en el Guarataro no, el Guarataro era Silvia la parte de arriba de sí, de la vía hacia el Guarataro correcto yo iba siempre para allá y bueno después siempre he tenido atención del sistema de Barrio Adentro no sé cuántas atenciones me habrán hecho en 13 años 10, 20, 30, 40 así usted también piensa cuántas veces Barrio Adentro usted ha ido a un consultorio a un CDI ¿verdad? a un CAT o cuántas veces ha llegado el médico o la médica de Barrio Adentro a tocarle la puerta para traer la pastillita la inyección el cariño ¿verdad? 778 millones de consultas si usted multiplicara esto una consulta de la calidad de Barrio Adentro en dólares ¿cuánto costaría? 50 dólares Ernesto fácilmente ¿verdad? si usted multiplicara esto esto le daría una cifra bastante estimable si sacáramos un promedio igualmente Barrio Adentro atención bueno porque tantas campañas que se hace contra Venezuela Barrio Adentro ha permitido salvar la vida de un millón cuatrocientos sesenta mil compatriotas salvarle la vida quiere decir que estaba en un preinfarto estaba en un infarto estaba en una situación un parto difícil de una muchacha de una mujer o tuvo un accidente se cayó se partió se cortó y ameritaba rápidamente tomarle los puntos hacerle las las atenciones inmediatas etcétera etcétera y ahí estuvo un médico una médica de Barrio Adentro mi agradecimiento a la misión de médicos y médicas de Cuba a los hijos de Fidel a los hijos de Martí por tanto amor que le han dado a nuestro pueblo y a todas las médicas médicos enfermeros a las enfermeras a los paramédicos a los comités de salud de Barrio Adentro a nivel nacional un millón cuatrocientos sesenta mil vidas salvadas ese es Barrio Adentro y este año nos habíamos propuesto llevar el plan Barrio Adentro cien por ciento cobertura total de los estados a seis estados de la república y puedo decir que hoy llegamos a ocho estados del país quiere decir que dos estados adelantaron sus planes hicieron más eficientes sus pasos y están siendo declarados territorios Barrio Adentro cien por ciento agradezco a los compañeros a los líderes a las lideresas de las regiones los estados Cogedes Portuguesa Zulia Yaracuy Barinas Nueva Esparta Sucre Iguarico felicidades y el primer semestre del año dos mil diecisiete vamos a continuar con Barrio Adentro cien por ciento cobertura total cobertura total y además tenemos un plan nuevo para el segundo semestre para agregar nuevos componentes de la atención directa Barrio Adentro ahí nosotros también compañera Erika Faría el carnet de la patria Barrio Adentro todos los servicios que prestamos en Barrio Adentro deben empezar a darse a registrarse y a certificarse en el carnet de la patria y todos los usuarios y usuarias también vayan bueno teniendo sus aquí en el código QR vayan teniendo todos los servicios todos los atenciones eh atención Barrio Adentro prepárense para el llamado para que acudan los comités de salud y todos los participantes de Barrio Adentro para que todo el mundo tenga su carnet de la patria así que vamos a hacer un pase a el estado Huarico carretera nacional vía Orituco por allá se la pasa Castro Soteldo que se siembra bien bueno por allá Castro Soteldo zona Tomatera allá estamos en el municipio Miranda parroquia Calabozo compadre allá tenemos mire el hombre está hablando ya el hombre se despegó le dijeron no hable todavía un saludo por allá veo al compañero Germán Rodríguez capitán de navío director general de salud del estado Huarico adelante Huarico Huarico Barrio Adentro 100% adelante Buenas tardes mi comandante presidente aquí estamos en el salón del sol de la villa de todos los santos de Calabozo con el pueblo de la comunidad del 4 de febrero en esta base de misiones 4 de febrero rodeado de toda la juventud y toda la comunidad dándole la certificación Barrio Adentro 100% cobertura a nuestro estado Huarico saludo mi comandante de nuestro gobernador revolucionario el almirante Ramón Rodríguez Chacín y de todo el tren ejecutivo me acompaña en este momento el vicealmirante Franco Núñez que es secretario de vivienda se encuentra la doctora Mayalet Contreras que es la secretaria de salud del estado el doctor Dagoberto Torres que es el director de la misión Barrio Adentro en el estado la doctora Mayalet Morales representante de la misión médica cubana los representantes de todas las misiones que hacen vida dentro de esta base médica y de toda la comunidad del 4 de febrero mi comandante no sé si usted tiene alguna pregunta tengo aquí a mi lado a la vocera del poder popular Alfredina Álvarez que también nos acompaña con toda la juventud todos estos niños que usted ve aquí al frente los cuales ya recibieron su juguete gracias a usted mi comandante que están felices porque usted le hizo llegar su niño Jesús mi comandante esta base de misiones cuenta con tres módulos un módulo de servicio un salón de uso múltiple y un consultorio médico donde tenemos un equipo de salud un equipo básico de salud tenemos como coordinador de este centro al doctor Osman Figueroa este centro de salud este consultorio médico atiende a mil doscientas ochenta y seis personas son doscientas cincuenta familias las cuales tenemos 15 mujeres embarazadas 10 hipertensos 10 diabéticos 4 discapacitados y bueno mi comandante si usted tiene alguna pregunta para cualquiera de los asistentes aquí está Alfredina Álvarez la vocera del poder popular si quiere usted conversar con ella se la paso cuando usted lo desee mi comandante estamos observando bueno la atención médica allí muy importante diaria fíjense ustedes si sacáramos un promedio de atención en precios en moneda internacional profesor Ignacio Ramonet le pusiéramos cincuenta dólares y sería un promedio bajo porque hay atenciones especializadas por ejemplo si llega un compatriota con problemas severos de la tensión arterial se le hace una tensión extensa estamos sacando un promedio nos da mínimo mínimo una inversión en atender a nuestro pueblo y salvar vidas de 38 mil millones de dólares 2 mil 292 millones de dólares por año todo esto hay que sacarlo todo esto hay que calcularlo inclusive establecer bien cada tensión si se degranara los 778 millones de consultas compañero Víctor Gaute jefe de las misiones cubanas en Venezuela mi saludo de feliz año de feliz navidad si nosotros degranáramos seguramente esta inversión podría llegar a 100 mil millones de dólares o más solo posible en revolución es donde yo me pregunto hoy 29 de diciembre en miles de ambulatorios y de bases de misiones están atendiendo a nuestro pueblo con amor eso es invisible para los medios de comunicación nacional e internacional a esta hora se están salvando decenas de vidas y con amor ¿verdad? yo digo a esta hora ¿qué está haciendo Ramos Alú? ¿cuántas vidas está salvando? ¿qué está haciendo Julio Borges? ¿cuántas vidas está salvando? pregúntenselo compatriota a esta hora ¿qué está haciendo el gobernador de Miranda? ¿está en Nueva York ya? ¿qué está haciendo el gobernador de Lara que es mi amigo? pero se fue para el proyecto oligárquico lamentablemente ¿qué está haciendo eso que llaman gobernador el delincuente de Amazonas? ¿cuántas vidas salvan por día por semana por año ninguna? pelo a pelo comparemos los modelos el modelo amoroso solidario cristiano de la revolución bolivariana y el modelo excluyente oligárquico elitesco racista en lo social de la oligarquía venezolana donde gobierna donde tiene posiciones de poder gracias a las libertades y la democracia que existe en Venezuela día de reflexión 29 de diciembre reflexión amorosa necesaria para saber cuál debe ser el destino y el futuro de Venezuela me dicen que está por allí Alfreína ¿verdad? Alfreína ¿quién te puso ese nombre? esto es una combinación de Alfredo y Adelina ¿verdad? cuéntamelo todo Alfreína ¿cómo está el trabajo de los comités de salud? ¿cómo se preparan para el carnet de la patria? adelante Alfreína un saludo ciudadano presidente nombre de esta comunidad gloriosa de 4 de febrero bueno orgullosa de pertenecer por supuesto esta revolución y haber nacido en esta era de nuestro comandante eterno Rafael Echede Fría y por supuesto a usted seguir en la batalla y seguir esta lucha por todo el legado de nuestro presidente ciudadano presidente bueno mi mamá se llama Alejandra y mi papá Alfredo por eso me pusieron Alfreína y bueno aquí estamos como poder popular fue electa como vocera del poder popular de esta comunidad la base de misiones 4 de febrero y aquí seguimos en la lucha empoderándonos cabe destacar señor presidente que aquí en la base de misiones 4 de febrero socialista manda el pueblo ya que el pueblo es quien hace la contraloría el pueblo es quien recibe los medicamentos el poder popular está empoderado de llevar el control y esa contraloría permanente y de ser garanta de que esa atención llegue a todos y cada uno de los 1.254 habitantes que tenemos en esta comunidad señor presidente Alfreína te damos un aplauso también desde aquí Alfreína contundente breve y contundente en sus conceptos prepárense Alfreína comités de salud para el carnet de la patria articulen todas las áreas de salud integral fíjense ustedes las áreas de salud integral Erika por favor son la el epicentro del trabajo las áreas de salud integral todas las áreas tienen que ser cubiertas por el proceso de carnetización para fortalecer desde el punto de vista organizativo y tecnológico y elevar la calidad del servicio que se le presta al pueblo todo el mundo a carnetizarse para bueno a través de los códigos tecnológicos tener una atención bueno de Marte pues más que primer mundo al máximo fíjense están 13 años barrio adentro cuesta cuenta con más de 10 mil consultorios populares 594 centros de diagnóstico integral que son clínicas cuando uno dice clínica uno entiende más rápido mejor que cualquier clínica privada 594 ahora todo esto es secreto esto no se sabe 596 salas de rehabilitación integral los SRI donde usted acude cuando tiene un problema y ahí se le cobra algo no se le cobra ni medio ni medio eso ha permitido bueno ir articulando un nuevo moderno y humano sistema de salud salud pública como lo manda la constitución de la república bolivariana de Venezuela humano humano usted no va a llegar a un CDI y le van a decir si no paga no entra no apenas usted llegue bienvenido amorosamente adelante y con el amor ya el 90% de la cura llega porque ya usted se siente humano tratado de manera humana esa es la filosofía el centro de la nueva ética de la medicina que la revolución impulsa y la salud pública que impulsa para nuestro pueblo huarico 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 desde aquí nuestras felicitaciones por haber llegado a Barrio Dentro 100% del huarico nos vamos por el propio llano el mero llano directo vía satélite al pueblo que vio nacer y que parió a Hugo Chávez Fría vámonos para sabaneta de Barina 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 allá está nuestra ministra Luisana Melo camarada allá está el equipo de gobierno del estado Barinas y vamos a proceder a inaugurar el consultorio popular justo Moreno para certificar el 100% de cobertura de Barina tierra de nuestro comandante Hugo Chávez un saludo por allá a todo el equipo de la misión médica cubana allá está la doctora Iris Quiñones y bueno allá están también Rosemary Camacho coordinadora de la red de atención comunal fíjense ustedes en este consultorio popular bueno se hacen tareas de inmunización prevención atención médica integral a la comunidad a la familia bueno se hace actividad de atención de salud en las escuelas en los liceos atención laboral y bueno toda una tarea verdaderamente mágica milagrosa que lo que ha hecho es incrementarse año 2016 lo que hemos hecho es incrementar la inversión social otro dato pues en este día de balance de síntesis de reflexión otro dato Ernesto Villegas Poljat que es nuestro jefe de comunicación fíjense ustedes en el año más duro y más largo de arremetidas totales hemos llevado la inversión social quiere decir la riqueza del país que administra el gobierno en bolívares y en dólares va a un presupuesto y a un conjunto de gastos e inversiones ¿verdad? bueno de cada cien bolívares que pasa por las arcas nacionales y que me toca a mí como jefe de estado y de gobierno administrar 71.4% ha ido este año a la inversión social porque nuestra estrategia es proteger al pueblo su salud su educación pública su vivienda su trabajo su salario su alimentación su vida hemos elevado la inversión social a un margen récord este año de 71.4% de los gastos e inversiones del estado ustedes saben cuánto era la llamada inversión gasto social en la cuarta república oligárquica de Ramos Alup 38% compadre nominalmente digo nominal eso no llegaba al pueblo porque estaban privatizando la educación pública si aquí hubiera seguido la cuarta república hubiera desaparecido la educación pública para que sepan para que lo anoten aquí en su cerebro en su corazón la educación pública representaba el 40% cuando llegó la revolución ustedes saben cuánto representa la educación pública en el marco general de la educación del país Ernesto Villegas te voy a tu día 82% hemos llegado la educación la educación pública representa hoy el 82% de la educación general del país eso significa que hay una estrategia un proyecto un plan una intención una convicción y además una obra realizada así que hemos aumentado a la cifra récord de 71.4% la inversión social este año y ahí están los resultados estamos llegando barrio adentro 100% en 8 estados del país así que le voy a dar el pase a la ministra Luisana Melo para que nos muestre todo lo que es la inauguración de este consultorio popular y el logro de la meta Barinas sabaneta de Barinas tierra amada de nuestro comandante adelante efectivamente presidente buenas tardes a usted y al pueblo de Venezuela estamos aquí en sabaneta de Barinas cuna de nuestro gigante Hugo Chávez en el urbanismo justo moreno y en este urbanismo un consultorio popular tal cual como nos ha indicado usted en la política barrio adentro 100% por cada urbanismo un consultorio popular para atender a cada uno y cada una de los habitantes de ese urbanismo aquí tenemos este consultorio popular que también se llama Justo Moreno atiende a 1.123 personas que habitan en este urbanismo este consultorio popular forma parte de la ASIC Alberto Alvelo Torrealba esta ASIC tiene 43 consultorios populares presidente el estado Barinas tiene una población de aproximadamente 1.067.000 personas y hemos logrado conformar 17 ASIC y 550 consultorios populares que son los consultorios populares para atender el 100% de la población como vemos aquí este consultorio popular tiene un equipo básico de salud aquí me acompañan la alcaldesa me acompaña la jefa de gobierno me acompaña una vocera de los CLAP que viene trabajando de la mano del consultorio popular la doctora Beatriz Carrillo que es la médica de este consultorio popular y que es la médica que atiende a la población de este urbanismo que orienta este urbanismo porque el barrio adentro 100% va más allá de un tema de número es la atención integral de la población es realmente dar el salto cualitativo es que podamos atender orientar organizar nuestra población desde un concepto de salud que va más allá de la enfermedad desde la promoción de la salud desde la prevención de la enfermedad entonces este lo que es barrio adentro 100% cobertura cada vez que decimos que un estado ha llegado a eso es el reto de alcanzar no solo el número de médicos y médicas o el número de equipos básicos de salud por la población sino el reto de hacer el salto cualitativo de la atención de toda la población es la transformación real a un concepto de salud que se contrapone al concepto mercantilista de la salud que va más allá de un tema de enfermedad que tiene que ver con la calidad de vida con el buen vivir con la protección de nuestro pueblo tal como usted nos lo ha indicado le voy a pasar la palabra a la médica Beatriz Carrillo quien es la encargada de este consultorio popular para que no hable de su experiencia en este proceso de 100% cobertura muchas gracias ministra por la visita hacia nuestro consultorio y hacia nuestra tierra que es la tierra de nuestro comandante Chávez de verdad muchas gracias por eso y bienvenido y bueno sumamente orgullosa por prestarle el servicio a nuestro pueblo eso llena mucho de gratitud y de satisfacción en poderle llevar a cada uno de nuestro pueblo a cada uno de nuestros habitantes de este urbanismo don Justo Moreno llevarle salud llevarle ese apoyo que ellos tengan presente que aquí estamos nosotros para acompañarlo para darle todo nuestro amor nuestro apoyo incondicional y eso es muy gratificante para nosotros y que ellos lo reconozcan también eso es muy bueno y de verdad muchas gracias y bueno aquí estamos nosotros como médicos generales integrales apoyándolo y ayudándole en nuestra revolución presidente tenemos aquí también entonces a nuestra vocera de los CLAC Carmen Salazar quien le vamos quien también va a comentar sobre esta declaratoria del 100% cobertura buenas tardes presidente desde aquí desde el municipio Alberto Alvelo Torrealba tierra del gigante comandante Hugo Chávez y de nuestro camarada Aníbal Chávez muy agradecida por este 100% cobertura salud para nuestras comunidades de aquí de la mano con los CLAC junto a nuestra doctor y nuestros ambulatorios felices por esta declaratoria 100% salud ya que nuestra medicina va a llegar directamente a nuestro pueblo sin necesidad de asistir a los centros hospitalarios y desde aquí desde Sabaneta de Varina rodilla en tierra presidente para seguir destruyendo a esos oligarcas que quieren vender a nuestra patria muchas gracias bueno ahí vemos la integración de la mujer venezolana la mujer liderando la patria buena la patria nueva la patria está pariendo un corazón la patria está pariendo desde la mujer desde la mujer que ama que crea que atiende ahí está la integración perfecta fíjense ustedes la integración perfecta los médicos las médicas que han surgido de los programas de educación y formación de una 27 mil nuevos médicos y médicas integrales comunitarios y están estudiando 30 mil más la meta a corto plazo ya es corto plazo la meta vamos a cumplir 60 mil nuevos médicos integrales comunitarios para cubrir barrio adentro 100% CDI SRI el nuevo sistema de salud pública 100% junto a los médicos cubanos que queremos que estén aquí por 100 años con nosotros 200 años porque la integración es perfecta amorosamente perfecta con médicos médicas enfermeras todo el personal de salud extraordinario de verdad esa ética que le creó le sembró el comandante Fidel Castro Fidel Castro trascendió los tiempos porque llevó a la práctica ese espíritu humanitario humanista profundo una filosofía de atención al ser humano al que lo necesita al humilde y barrio adentro se fundó precisamente dentro de esa filosofía del ALBA la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra América y ahí está miren Marina integrado atendiendo a nuestro pueblo y los CLAP fíjense ustedes barrio adentro y los CLAP ya aparecen miren los territorios se van juntando los CLAP pendiente y vista con el carnet de la patria pendiente y vista todo el mundo cuando se diga la fecha y los lugares fijos y móviles donde va a empezar esta revolución del carnet de la patria todo el mundo pendiente y vista esto va a ser una revolución organizativa tecnológica para fortalecer las misiones para fortalecer la vida y la felicidad de nuestro pueblo para organizarnos mejor para ir a las nuevas victorias económicas sociales espirituales morales son las victorias del pueblo así que sabaneta de barina yo le pregunto a la compañera de los CLAP que habló no recuerdo su nombre creo que es María es contigo María están preparándose para las jornadas de identificación inscripción y carnetización del carnet de la patria en sabaneta de barina que nos puedes decir soy Carmen Salazar presidente y si organizadísimo porque nosotros los revolucionarios patriotas somos así con la organización por delante ya nuestro CLAC justo moreno en batalla y haciendo todas las diligencias y la organización para este gran día que va a ser contundente para nuestro pueblo de Venezuela para que esos oligarcas observen cómo se organiza nuestro pueblo presidente adelante Carmen es contigo Carmen gracias un aplauso desde aquí que viva sabaneta de barina le enviamos desde aquí a doña Elena madre que parió a este gigante nuestro amado comandante Hugo Chávez bueno nuestra palabra nuestra oración nuestro compromiso también al roble del llano Hugo de los Reyes Chávez a toda la familia Chávez a el gobernador Adán Coromoto a Adelis Argenis a todos nuestro abrazo a Nacho Nacho que es el el clon de Evo Morales aquí en Venezuela a Nacho bueno a toda la familia a sus sobrinos sobrinas a sus nietos todo nuestro amor nuestro compromiso y el agradecimiento eterno por los siglos de los siglos por habernos traído a nuestro amado e invicto comandante Hugo Chávez y si estuvimos en Huarico si nos fuimos directo a Barinas ahora nos vamos a la Guajira la Guajira venezolana la Guajira rebelde bolivariana y revolucionaria de Venezuela allá nos vamos al estado Zulia para poner el servicio y reinaugurar el hospital binacional Paraguaypoa doctor José Leonardo Fernández que quedó pepito listo para atender al pueblo Guajira todo el pueblo Guayú bienvenido a la atención en este hospital nosotros le ponemos una atención muy especial al pueblo Guayú atención educación cultura alimentación salud vivienda amor 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 a nuestra raíz más preciosa los pueblos aborígenes los pueblos indígenas adelante comandante Francisco Javier Arias Cárdenas compañero gobernador gracias presidente gracias gracias porque esto hubiera sido imposible si no tenemos continuidad la continuidad primero del compromiso del comandante Chávez que visitó la Guajira que se comprometió siempre con la Guajira y el compromiso suyo aquí lo hemos plasmado en esta idea nunca antes ni un proyecto ni un proyecto político en la historia de Venezuela agarró la bandera india el nombre indio la fuerza india para levantar su proyecto de futuro esto lo dijo usted en algún momento pero es una continuación de lo que expresó siempre el comandante Chávez por eso darle las gracias presidente aquí hay una inversión que supera los 259 millones de Bolívares Fuerte es la construcción de una obra de mucho impacto para la Guajira venezolana aquí mismo donde se libra la batalla económica a pocos kilómetros de aquí está Paraguachón está Guarero está la frontera a muy poca distancia tenemos del otro lado los meseros colombianos los cambistas colombianos tratando de destruir nuestra moneda pero aquí estamos juntos y junto al pueblo huayú integrado con nuestra gente para dar respuesta en todas las áreas con nuestra ministra del poder popular para asuntos indígenas a los anuñes están aquí nuestras diputadas a la asamblea las tres diputadas a la asamblea nacional Guajira de verdad huayú de verdad nuestro alcalde bolivariano médico médico huayú y también parte de este hospital sergio nuestra viceministra del equipo ganador como usted lo ve presidente del equipo ganador clasificado ya y con certeza para este año Dios mediante Richard está la viceministra Indira está el poder popular Celso nuestros consejos comunales Olga perdón todos aquí y yo quiero si me permiten leer este pensamiento este pensamiento de Chávez que lo pusimos también aquí le pido a Dios que nos ayude porque esta tierra es grande habrá Guajira para siempre yo comprometo mi vida con el buen vivir del pueblo Guajiro ese Chávez amante de la Guajira venezolana aquí están nuestras diputadas al consejo legislativo también Glenny voy a darle la palabra a nuestra ministra del poder popular para asuntos indígenas este es un esfuerzo conjunto presidente de todos los niveles de gobierno dije compromiso de Chávez consecuencia suya trabajo de Luisana Melo que está aquí también con nosotros en su espíritu y por supuesto de nuestra ministra del poder popular para asuntos indígenas Aloja Nuñez Aloja gracias gobernador bueno un saludo solidario revolucionario a todo el pueblo de Venezuela a usted presidente hoy estamos aquí un día de mucha alegría para el pueblo guayú no solamente de la Guajira venezolana sino también de la Guajira colombiana porque muchos pacientes estamos seguros van a venir a este hospital binacional como ya lo han hecho que han venido a atenderse en este hospital y que hoy vamos nosotros a inaugurar esta gran obra bellísima que no tiene nada que envidiarle a ningún hospital de la ciudad o de cualquier ciudad en el mundo ni en el país aquí tenemos para atender 30 camas 30 pacientes que podemos atender y tenerlos en este hospital en este hospital presidente además de tener un espacio enorme con las mejores atenciones en la sala de emergencia aquí es donde recibimos a los pacientes donde se atienden y aquí este hospital está siendo inaugurado incluso por los mismos pacientes que tenemos y aquí ingresados a estas mujeres a nuestras abuelas aquí dándole toda la atención pertinente a esta jovencita que está aquí y bueno es parte de las atenciones que vamos a dar presidente hay una situación que se presenta mucho en la Guajira y en las poblaciones indígenas es el embarazo en niñas muy jóvenes en mujeres muy jóvenes y la idea de este hospital es atender aquí vamos a atender se atienden ahorita 30 partos mensuales aproximadamente además de eso vamos a dar la educación la formación para que niñas como ya están jóvenes puedan incluso disfrutar más de su juventud y salir embarazadas mucho más adelante tener una planificación familiar un cuidado todo eso lo vamos a garantizar dentro de este hospital es parte definitivamente de las atenciones del apoyo que vamos a brindar y del trabajo que estamos haciendo y que seguiremos haciendo aquí también tenemos todo el apoyo para poder tener quirófanos para poder operar tenemos para poder hacer los partos tenemos salas de emergencia de obstetricia tenemos para operar a todo tipo de pacientes y bueno hacer todo el el seguimiento pertinente es importante destacar gobernador que nosotros ya tenemos y presidente que nosotros ya tenemos garantizado en el sur ya está declarado por usted 100% cobertura es parte de ese trabajo aquí tenemos dispensarizado a toda la población suliana dirigida en un ambulatorio que va donde es atendido donde se garantiza todo el encadenamiento desde el ambulatorio hasta el hospital y garantizarle el servicio médico que sea necesario pero bueno aquí seguimos trabajando seguimos adelante y seguimos nosotros mostrando esta hermosa infraestructura amplia infraestructura luego de tener un pequeño hospital o bueno a lo que más bien se parecía ahora usted presidente está inaugurando esta gran obra que va a beneficiar a todo el gran pueblo guayú a la gran nación guayú como así se nos ha mencionado y como así nos reconocemos entre el pueblo guayú que está en Colombia y el pueblo guayú que está en Venezuela nosotros dándole atención sin ningún tipo de discriminación a todo el pueblo y de forma gratuita que eso no vamos a conseguirlo en ninguna parte solo aquí en Venezuela donde tenemos la cobertura 100% gobernador gracias ministra hermana presidente aquí están bueno las señoras que parieron que dieron a luz este día ya bueno en nombre del gobierno bolivariano les trajimos su presente su canasta para que atiendan a sus niños y las felicitaciones para todos ellos aquí hay uno que por allá hay uno que se llama Francisco Javier yo le di yo le dije a la madre bueno Francisco Javier es un nombre bien bonito le dije va a tener su regalito por supuesto otro que se llama Nicolás va a tener un regalo más grandote por supuesto como va a ser ahora felicitaciones mamá felicitaciones a Francisco Javier que sea bueno igual que todos los niños y niñas hay mayoría de los seis que están aquí cuatro niños cuatro niñas y dos varones presidente yo voy a dejar al alcalde médico nuestro alcalde bolivariano para que nos siga describiendo él fue médico de este hospital como fue médico de este hospital también Richard Hill la autoridad de salud del estado por eso entre todos le hemos metido con sus instrucciones cariño al hospital de Paraguaypoa bueno presidente un saludo indígena bolivariano chavista desde Paraguaypoa capital de la Guajira venezolana presidente en nombre de los pueblos indígenas de la Guajira particularmente el pueblo indígena Añú el pueblo de aguas de la laguna de Sinamaica y por supuesto también en nombre del pueblo guayú tanto de Venezuela como de Colombia como le ha dicho nuestra hermana Aloha los usuarios de este hospital además de los guayú que viven aquí en territorio venezolano también están los guayú que viven del lado colombiano y este hospital además de ser un anhelo un sueño de la población guayú también revierte otra particularidad presidente y es que aquí más del 90% de los pacientes y más del 90% del personal que aquí ahora también son indígenas de esta manera que aquí la salud la atención médica además de ser gratuita oportuna también es intercultural de alguna manera recordemos que entre estos espacios también se está inaugurando además de las emergencias el quirófano hay una sala de parto general convencional y también hay una sala de parto que es indígena esto para para hacer posible que aquellas mujeres guayú que quieran parir en la posición tradicional recordemos que en la convencional la mujer se acuesta en la cama en posición horizontal en cambio las mujeres guayú el parto es vertical es más anatómico más fisiológico y mucho más natural así que compañero presidente desde la guajira en nombre del pueblo de la guajira ratificales nuestro agradecimiento infinito y como lo ha dicho nuestro gobernador ese empuje esa continuidad al gobierno y a la obra del presidente Chávez así que que viva el comandante Chávez que viva nuestro presidente Maduro que viva nuestro gobernador Arias Cárdenas presidente tenemos también por supuesto ya nos va a dar una descripción bien rápida la ministra y el secretario de salud pero hay una vocera del poder popular María Ángela que quiere expresar algunas cosas que nos comentaba al principio le voy a dar la palabra para que pueda dirigirse a toda Venezuela porque tiene la pinca presidente Chávez a cumplir porque ya porque este muy buenas tardes compatriotas y camaradas y nuestro presidente Nicolás Maduro desde aquí de La Guajira para Guaipoa 100% chavista de aquí en este municipio que fue nosotros que fuimos los fundadores de esta revolución que gracias a Dios y gracias a nuestro presidente ha cumplido el sueño de nuestro presidente comandante Hugo Rafael Chávez Fría y usted como delegado aquí estamos pies en lucha con usted desde aquí de La Guajira nuestro presidente muchísimas gracias y aquí le pido presidente le pido con emergencia que hoy aquí una planta que es importantísimo y una ambulancia para nuestro municipio es de este hospital quisiera que usted nos dijera algo adelante presidente yo quiero que usted escuche esto y a nivel nacional aquí estamos tierra en pie de lucha con usted con nuestro gobernador alcalde los diputados la viceministra el ministro todos nosotros aquí estamos bien organizados con Barrio Adentro con el CLAS Consejos Comunales Comunas aquí estamos conformados presidente adelante presidente bueno te agradezco mucho María Ángel y desde aquí también te damos un aplauso a ti y al pueblo de la Guajira la Guajira profunda la Guajira adentro la inauguración de este reinauguración de este hospital a todo dar no ve en la Guajira profunda ver un hospital de estas características con atención en su idioma natural con atención científica que al nivel más alto bueno verdaderamente asombra alegra impresiona felicito a todos los compañeros al gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas felicito también al alcalde a Eber muchacho tremendo trabajador médico felicito a la camarada Aloa Núñez de allí está en su tierra está en su patio como se dice en la Pachamama que la vio nacer Aloa ministra del poder popular para los pueblos originarios y te felicito a ti María Ángel no sé exactamente la planta de qué dimensión es lo que sí sé es que está aprobada y busquemos la dimensión el costo la inversión y afortunadamente la patria tiene los recursos para actuar rápido y esa planta por favor almirante en jefa ministra de la presidencia en el término de la distancia como se dice inmediatamente consigámosla y entreguemosla al pueblo de la Guajira y igualmente la ambulancia la ambulancia sí puede llegar antes de que llegue las doce campanadas del 31 de diciembre usted tiene su ambulancia ahí querida hermana hermana Guayú yo me siento como tú lo has dicho María Ángel ustedes son los fundadores de esta revolución porque esta es la revolución de Huaycaipuro de Imara de Cayaurima de Terepaima esta es la revolución India yo soy el indio brazo fuerte que me llaman maduro brazo duro me llaman sangre india corre aquí mira sagrada sangre sagrada y esta piel este color que tú ves del cual me siento orgulloso me lo dio mis dos abuelas indias mis dos abuelas indias indias indiesitas eran las dos igual que la bisoabuela de Cilia India India fumaba tabaco con la candela para adentro Mapetra la llamaban bisabuela de Cilia vivió 103 años 103 años todos nosotros tenemos una abuela un abuelo de raíz indígena mis dos abuelas indias indiesitas con su pelo así mira lisito bonito arregladito así largo lo usaban por aquí india y me siento yo me siento profundamente identificado con los valores originarios solidarios humanos profundamente humanos de los pueblos indígenas y ustedes son los fundadores de esta revolución los fundadores nuevos de la patria porque la patria volvió a ser nuevamente fue con la revolución bolivariana y al poder llegó huaycaipuro luego de resistir 500 años aquí miren ustedes me ven a mí yo soy huaycaipuro y yo gobierno para ustedes yo me siento el pueblo indio gobernando desde Miraflores compadre para que le arda a quien le tenga que arder y le sepa dulce a la gran mayoría que le sabe dulce la historia nueva que estamos construyendo gracias camaradas y entrego totalmente remodelado el nuevo hospital binacional de la guajira venezolana felicidades que Dios los bendiga hasta la victoria siempre el Zulia feliz año Zulia feliz año la guajira bueno 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 salud 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 por favor ahí está pues fíjense ustedes para otro dato pues para los periodistas que estaban almorzando y se están incorporando a ¿cómo es que llaman Ernesto? no al telemaratón no pero donde trabajan las salas de redacción de todos los periódicos televisores y radio del país estamos hoy ya decretando finalizando el año ocho estados de la república como territorios barrio adentro cien por ciento cien por ciento cobertura cogedes portuguesa el Zulia el Yaracuy Barinas Nueva Esparta Sucre y Guarico creo que está ganando el llano creo que el llano va para adelante compadre ¿ah? ¿ah? ocho estados y en el primer semestre vamos a cubrir todo el país todo el país es la base de apoyo sólida de un nuevo sistema de salud pública tenemos grandes retos en dos direcciones uno los hospitales del país soy consciente de los problemas que hay y tenemos que resolverlo una revolución profunda en la administración en la gestión y en la eficiencia del servicio de los hospitales del país se ha logrado en los hospitales del seguro social hemos avanzado en algunos hospitales que dependen del ministerio de la salud algunos hospitales que se le entregaron por ejemplo a la gobernación de Lara están en el subsuelo de la miseria miento en el subsuelo de la miseria es un reto que tenemos el otro reto regularizar la producción la comercialización y la venta y la venta de todos los fármacos que el país necesita es el otro reto que tenemos para eso fundé 800 0800 salud y yo me voy a concentrar en que 0800 salud bajo mi mano yo personalmente la voy a dirigir oí lo que digo personalmente desde Miraflores almirante en jefa como hemos preparado voy a dirigir el proceso de 800 salud para que funcione compadre para que a nadie le falte nada si no fuera por barrio adentro la crisis que hubiera metido la guerra económica del sector farmacéutico sería gravísima gracias a Dios tenemos barrio adentro gracias a Dios tenemos farmapatria gracias a Dios tenemos al instituto venezolano de los seguros sociales y con eso nos hemos bandeado bien y fuerte y gracias a Dios fundé 0800 salud aunque todavía no tiene la dimensión y el nivel que va a tener gracias a los hospitales militares del país y al esfuerzo que hace hemos ido remontando la apuesta y puedo decir cerramos el año incrementando la inversión en salud cerramos el año expandiendo los servicios de barrio adentro 100% el milagro de Chávez en la tierra barrio adentro felicidades pues a barrio adentro otro datico que le doy a las salas de prensa que están ahorita felices ¿verdad? otro datico ya le di otros datos de vida salvada ¿verdad? de CDI funcionando de SRI funcionando la revolución construyendo fíjense ustedes el incremento en la inversión el incremento en la inversión de lo que fue la fallecida y enterrada la cuarta república y que se refleja en estas tres gobernaciones que existen bajo los viejos términos cuartorrepublicanos de la corrupción y la ineficiencia el incremento en la inversión es de mil veintiséis por ciento mil veintiséis por ciento en la inversión para la salud pública en este tiempo así que buenas noticias en las misiones sociales de la salud y barrio adentro cien por ciento y de las misiones sociales ahora pasamos a hogares de la patria y a las pensiones tenemos un pase para inaugurar la gran base de misiones libertador allá está el gobernador Tarek El Aysami pero antes de dar el pase quiero refrescar también un conjunto de datos que voy a entregar allá se encuentra el compañero Tarek vamos a inaugurar una gigantesca base de misiones socialistas con esto avanzamos en la articulación del sistema de bases de misiones socialistas más de mil doscientas bases de misiones socialistas que articulan todos los servicios de cultura deporte salud seguridad hogares de la patria niños y niñas de venezuela todos 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 en la gran base de misiones ustedes lo van a ver ahora es muy importante que se sepa hoy estamos llegando voy a entregar la tarjeta quinientos mil de hogares de la patria ustedes saben que con la tarjeta quinientos mil de hogares de la patria nosotros le damos un subsidio directo de treinta y nueve mil bolívares a la familia a la jefa de familia y eso va a seguir ustedes saben incrementándose con cada incremento salarial y de ese estatique que vamos nosotros dando pero además estos quinientos mil hogares de la patria vicepresidenta erica faría estos quinientos mil hogares de la patria aquí están llegando algunos de sus beneficiarios vamos a dar un aplauso a estos camaradas bienvenidos vale bienvenida al salón sol del perú miren el sol del perú como nos ilumina bienvenidas bienvenido me da mucha alegría que estén con nosotros aquí camaradas ya se sacaron su carnet de la patria ah donde esta mi carnet vale Silvia se lo llevo Silvia donde esta mi carnet ah quien me agarró mi carnet ah marques ah míralo por aquí ah miren el carnet vamos a simplificar todas las atenciones y todos los servicios de las misiones grandes misiones congreso de la patria los clap a través del carnet de la patria con este código camaradas que ustedes ven aquí este código aquí tendremos un proceso tecnológico para mejorar los servicios de salud pensiones hogares de la patria educación barrio adentro salud en general atención en vivienda Venezuela barrio no barrio tricolor todo va a ser una revolución tecnológica organizativa de las misiones y grandes misiones aquí por ejemplo el clap llega a tu casa el clap toca llegó el clap ¿verdad? bueno tú sacas tu carnet de hogares de la patria y con el clap te identifican hogar de Erika Farías Peña barrio los eucaliptos casa 2503 listo la caja uno caja dos servicio uno servicio dos RUM se paga 10.000 12.000 bolívares lo que vaya a pagar listo sin necesidad de estar usando billete físico ni nada se le cobra directamente si Erika Farías tiene por ejemplo la tarjeta hogares de la patria y quiere pagar a través de la tarjeta hogares de la patria con el carnet de la patria RUKUTUM paga su cosa sin problema si es pensionado fíjate una buena noticia que me dieron ayer en un informe especial yo liberé las cuentas de los pensionados de una especie de dictadura que le tenían los bancos que no le permitían al tarjetaviente que tenía tarjeta de débito y cobraba sus pensiones tenía que ir al banco y retirar todo en efectivo yo me enteré fue con el golpe que le di a las mafias ahora el 72% de los pensionados que cobraron el 20% cobraron su mes de enero lo cobraron adelantado 72% hizo sus pagos y sus cosas con su tarjeta que felicidad le da eso a uno ¿verdad? y con el carnet de la patria los pensionados y pensionadas se van a poner a valer compadre porque con el carnet de la patria ya tenemos un plan especial de apoyo extra a los pensionados es un compromiso que tengo desde el 2015 dado al ataque y la guerra económica 2015 2016 no pude dar el paso que quiero dar pero ahora ya me siento en condiciones a partir de enero de dar un paso especial de apoyo a los pensionados más allá de lo que estamos haciendo inclusive hoy así que todo el mundo pendiente su carnet de la patria todo el mundo pendiente compadre esto va a ser una revolución dentro de la revolución bueno les estaba diciendo hoy estamos llegando a la tarjeta 500 mil de hogares de la patria ¿verdad? ya la tenemos lista la tarjeta 500 mil de hogares dame la tarjeta de una vez 500 mil que se la voy a entregar aquí en vivo y directo a Yesenia Durán por favor si me pueden acercar algún micrófono de eso de parar que utiliza el equipo de atención para yo poder entregarle a Yesenia un micrófono para Yesenia y un micrófono ponle una silla aquí a Yesenia pues a mi lado vamos a ponerle una silla a Yesenia Yesenia agradecerle a Dios segundo a usted mil bendiciones de lo alto porque Dios lo tiene en este lugar es porque usted es una persona que ha sabido reconocer a la gente de bajos recursos y de verdad muchísimas gracias por esta tarjeta que me está obsequiando el día de hoy no te estoy obsequiando es un derecho producto de la constitución Yesenia tiene tres hijos tres hijos tengo un niño César Navarro ¿qué edad tiene César? 13 años ¿ya está estudiando? sí séptimo grado pasó la nota primer grado ya está en el liceo que bueno ojalá se incorpore a la OBE y además a los grupos de teatro músico deporte sí él está en teatro y pantomima qué bueno para que tú veas la cultura ¿y cómo se llaman tus otros hijos? Josuar Leonice Josuar Josuar Leonice de 10 años de edad también estudia está estudiando quinto grado qué bueno qué bonito igual está en danza y teatro y pantomima ¿verdad? es una niña es un niño pero hacemos danza ¿qué edad tiene? 10 años 10 años ¿y tu otro niño? la niña de 8 años 8 años Victoria Leonice Victoria así se llama una de mis nietas Victoria Samira que es bellísima 8 años tiene 8 añitos de edad ¿qué está estudiando? está estudiando tercer grado qué bueno ¿tú vives en el valle? sí, vivo en los jardines del valle ¿qué parte? parte alta ¿pero uno sube por dónde? tiene que subir muchas escaleras como 260 ¿pero por dónde? ¿tú subes? calle la panadería al final de la calle de la calle 7 los jardines del valle calle 7 la panadería en la parte alta yo me la pasaba por ahí porque por ahí vivía Luisito Luis Blanco tú no lo conoces la parte alta subíamos por la calle 7 que es por aquí y la calle 8 que sube por aquí y las dos se encuentran arriba por la calle 7 y la calle 8 yo me la pasaba eso lo llamaban el callejón en aquella época y la parte donde coincidía la calle 7 del valle con la calle 8 ahorita le dicen el sanjón el sanjón el sanjón era la cosa corrijo el sanjón había calles viejas casas viejas sí y ahí había gente que vivía desde mucho tiempo atrás tú sabes que el dueño de esas tierras era un viejo comunista oíste Benjamín era un viejo comunista lamento no recordar el nombre ahorita Gallegos Mancera Eduardo Gallegos Mancera eran dueños de todas esas tierras y montañas y cuando esa zona fue ocupada en Caracas él le cedió la propiedad de la tierra a todas las familias que fundaron la calle 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 hasta el barrio Vengás que queda detrás de la calle 17 yo conozco eso mira, al pelo cada callejón cada barrio cada camino porque nosotros hacíamos organización popular teníamos cine club teníamos grupos de deporte pelotique goma de béisbol hacíamos grupos revolucionarios también y combatíamos fuerte en aquella época la represión era muy fuerte nos perseguían tú no habías nacido no, yo nací en el 84 ¿tú naciste ahí? yo nací en Caracas ¿tú eres Ballera Ballera? sí, del Valle oye, qué bueno ¿qué dice el Benjamín de los Villegas? presidente que Eduardo Gallo Mancera es considerado uno de los precursores del barrio adentro porque él siendo médico visitaba sus pacientes en esas comunidades del Valle de manera gratuita algunos llegan a compararlo con el José Gregorio Hernández comunista así es porque se daban la mano en su actitud humanista frente al pobre frente al necesitado porque al final de verdad el cristiano auténtico comparte la misma ética que el comunista profundo al final es la misma ética de entrega por la humanidad es la verdad duélale y le arda quien le arda bueno me da mucha alegría Yesenia que hayas venido desde el Valle muchísimas gracias mi presidente le bendigo en el nombre de Jesús amén recibo tu bendición y aquí te entrego esta es la tarjeta 500 mil en el año 2017 vamos a llegar en el primer semestre a dos millones de hogares protegidos por la tarjeta y el plan de la gran misión hogares de la patria me voy a parar para darte la tarjeta y darte un abrazo que quiero que compartas con todos mis amigos y amigas del Valle que no los olvido nunca hemos llegado a la tarjeta 500 mil en el año más duro y más largo de la guerra económica y me da una alegría tremenda imagínese tú que sea una mujer bueno que nació en los mismos caminos por donde yo me formé en los barrios barrio arriba barrio adentro en los barrios del valle cuando me pongo a recordar todos esos barrios me viene el espíritu original que siempre nos movió a ser la revolución socialista que nuestro comandante Chávez después logró fundar logró echar adelante y nos lo dejó aquí en las manos en las manos de todos y de todas feliz día hoy verdaderamente al llegar a 500 mil hogares protegidos por la gran misión hogares de la patria y esos hogares tienen que ir mucho más allá del subsidio directo tienen que ir en la atención de la educación la cultura la salud por eso fíjense ustedes Erika te toca a ti liderar conducir convertirte una comandanta Erika una comandanta de el proceso de carnetización para organizarnos cada vez mejor la gran misión hogares de la patria tiene que ser un humano dos millones de familias trabajando por su bienestar por su salud por su felicidad que llegue allí la gran misión vivienda Venezuela Barrinova Tricolor dos millones de familias protegidas amorosamente por la revolución esto lo va a hacer un gobierno de derecha un gobierno de la oligarquía por el pueblo pregunto porque estamos en día de reflexión esto lo va a hacer Ramos Alud cuando él sea presidente de la república bueno es un chiste malo pues el día de los inocentes fue ayer pido perdón por el chiste malo chiste terrorífico de paso más de uno debe haber gritado en su casa no mira Ramos Alud te vas compadre siete días Julio Borges te sacó el hombre de la ceja CJ bueno aquí está pues día feliz día de hogares de la patria vamos a darle el pase al compañero Tarek el Aizami joven líder revolucionario allá él tiene la inauguración de la gran base de misiones que va a proteger a miles de comunidades allá base de misiones el libertador allá están compañeros Jorge Arriaza Ricardo Molina Mervin Maldonado y otros camaradas y allá van a proceder van a proceder a entregar pensiones a cultores hombres de la cultura mujeres de la cultura transportistas indígenas porque hoy estamos llegando además a la pensión 3 millones 283 mil hoy periodistas que están de guardia hoy llegamos a la cobertura del 90% de las personas en edad de ser pensionados en el país récord mundial no hay un país en el mundo no existe un país en el mundo que cubra el 90% ustedes saben qué porcentaje se cubría en Venezuela en la cuarta república ustedes lo saben deberían saberlo porque el que no sabe su historia puede repetir trágicamente los errores el 19% 300 mil pensionados pensiones de hambre de hambre y hoy 29 de diciembre estamos llegando al 90% de pensionados en edad de ser protegido con pensiones del mismo tamaño del salario mínimo constitucional del país récord mundial así que procedan camarada Tarek a inaugurar esta gran base de misiones muéstrasela al país pero además procedan a entregar las pensiones y además que yo pueda desde aquí intercambiar con los pensionados y sentir la felicidad de poder avanzar finalizando el año en este récord de pensionados y de misiones del país adelante Tarek muy buenas tardes querido hermano presidente Nicolás Maduro recibo en nombre del pueblo de Aragua todas las bendiciones y nuestro afecto nuestro amor hoy 29 de diciembre ya a pocas horas de despedir este 2016 victorioso fue un año de mucha batalla y de muchas victorias y entre esas victorias está esta gran base de misión el libertador es la tercera gran base de misiones que vamos a inaugurar en el estado bolivariano de Aragua junto ya a la inaugurada en la victoria el parque Agustín Codazzi y esta es la tercera gran base de misiones solo el milagro del socialismo el milagro de la revolución bolivariana puede lograr lo que hemos logrado en medio de tantas adversidades fíjese presidente hay que seguir insistiendo en el tema de la reivindicación del socialismo de lo que ha sido la inversión de nuestro gobierno que usted preside en un año donde la caída del precio del petróleo ha mermado el ingreso nacional hasta un 70% no le ha faltado a nuestro pueblo ningún tipo de conquista social todo lo contrario no creo no creo salvo Cuba y Venezuela pueden exhibir esos números que usted hoy ha dado más de 3 millones de pensionados hoy estamos entregando la tarjeta número 500 mil de hogares de la patria aquí está la familia que va a recibir la tarjeta número 499 mil 999 la 500 mil está con usted y la que le antecede es de aquí de Aragua pero también presidente y hay que decirlo así solo usted y su gobierno son garantía de estas conquistas sociales y en la historia futura se recordarán estos tiempos como un pueblo resistió como un pueblo unido con conciencia política con conciencia del momento histórico supimos navegar las tormentas y cerrar este año victorioso sin sacrificar absolutamente nada de las conquistas del pueblo eso es un milagro y usted ha sido un digno hijo de Chávez porque solamente los hijos de Chávez somos los capaces de hacer el milagro del socialismo y de la revolución solamente los hijos de Chávez no la burguesía no esta derecha esta derecha que cada vez más se vuelve violenta fascista y que cada vez más actuaremos en consecuencia para frenar su su presencia en los espacios de la política venezolana así que presidente de nuevo le agradezco en nombre de este pueblo tanto amor que usted le ha dado a este Aragua a su Aragua a nuestra Aragua potencia gracias por tanto querido hermano presidente y hoy estamos entregando esta gran base de misiones seguramente está viendo imágenes de apoyo de los cinco niveles de los cinco pisos instalaciones y dotación de primera presidente es increíble Ignacio Ramonet lo saludamos desde aquí querido hermano intelectual seguramente no conoce o no ha visto otra experiencia similar en el mundo entero como la que hoy estamos construyendo junto al pueblo venezolano ahí están las imágenes de esta gran base de misiones de paz el libertador ahí está nuestra juventud la generación de medallistas de atletas olímpicos de deportistas la futura generación de hombres de bien de la patria buena yo quiero presidente aprovechar y cumplir con su instrucción le vamos a entregar a Durgelis Inestrosa Durgelis Inestrosa la tarjeta de hogares de la patria ella es de aquí de Aragua pero además tiene un significado importante ella es una compatriota que fue beneficiada fíjense usted presidente los logros de esta revolución fue beneficiada con la gran misión vivienda de Venezuela vive aquí cerca de la gran base de misiones en la ciudad socialista de los aviadores es estudiante de la misión Robinson productiva y hoy recibe su tarjeta hogares de la patria lo que usted decía un sistema de protección integral un sistema de protección socialista para todo nuestro pueblo para este pueblo leal este pueblo luchador este pueblo heroico que es nuestro pueblo venezolano y quiero darle el uso de la palabra a nuestro hermano vicepresidente para el área social Jorge Arriaza que también va a entregar pensiones a nuestro pueblo y sumarnos a ese gran júbilo hoy nacional del cierre del año 2016 con estos logros y estos avances importantes para el bienestar de nuestro pueblo cumpliendo el mandato sagrado del plan de la patria el plan que Chávez nos legó el vicepresidente Jorge Arriaza muchas gracias bueno pueblo de Venezuela presidente orden cumplida con la tarjeta 500 mil que usted acaba de entregar allá y ahora viene el gran reto de proteger esa familia aquí está María Rosa Jiménez coordinadora del sistema nacional de misiones y grandes misiones cómo protegemos estas 500 mil y esos 2 millones y todas las que se van a carnetizar con los CLAP con las misiones aquí está esta gran estructura esto es un privilegio y se lo hemos dicho en todos los estados donde hemos ido esta es la tercera vez que venimos para Aragua todos los estados donde hemos inaugurado con Mervin con los compañeros grandes bases de misiones de paz este fue un esfuerzo inmenso del presidente Nicolás Maduro aquí hay deporte es verdad aquí están los implementos deportivos hay un gimnasio ojalá pudieran poner las imágenes bueno envidiable por cualquier gimnasio privado en cualquier parte del mundo de las mejores capacidades tecnológicas pero aquí están las misiones y grandes misiones ahí está Barrio Adentro Deportivo entrenando a sus compatriotas ahí está el teatro el movimiento de teatro César Rengifo ahí están los compañeros haciendo artes marciales de distinto tipo tienen sus implementos necesarios para hacerlo con calidad aquí está el infocentro donde estamos precisamente en este piso los compañeros infocentro para las misiones educativas allá del otro lado del piso está el auditorio donde funcionan las misiones educativas Robinson Riva Sucre aquí está la biblioteca espacio socioproductivo arriba está la cancha de verdad que es un regalo impresionante y en este contexto presidente yo por ejemplo quiero saludar aquí yo creo que buena parte de Venezuela recordará este rostro que hoy va a recibir su pensión porque es su derecho porque si lo maltrató el capitalismo el socialismo está reivindicando su derecho social a su pensión compañero Jesús Colina cantante de los años 80, 90 y hoy recibe su pensión Colina tú la tienes por ahí Osvaldo por aquí el ministro del trabajo aquí está tu libreta Jesús tu tarjeta muéstrala por aquí por favor hermano Jesús Colina es muestra pues tiene 62 años y es su derecho él no habrá cotizado en el sistema formal pero es su derecho porque si el comandante Hugo Chávez lo quiso y creó la gran misión en amor mayor y esa gran misión en amor mayor acaba de incorporar 80 mil nuevos pensionados y pensionadas entonces bueno presidente tenemos más pensiones pero le devolvemos el pase para que interactúe aquí con su pueblo adelante compañero presidente me alegra mucho vale ver a Colina otra vez y como todo este sistema puede proteger a nuestros cultores cantante Colina me acuerdo por allá en los años 80 Colina por Venezuela Colina Colina buen compositor buen cantante me da una gran felicidad con las canciones si tú te vas te acuerdas Colina si tú te vas ah que me puedes decir Colina me alegra mucho me gustaría darte un abrazo que Dios te bendiga danos una canción regálame una canción vale para recordar recordar es vivir los 80 los 90 y ahora en el siglo 21 me oye aló bueno estoy un poquito engripado pero si me pones la pista aquí va la canción para todos ustedes del CAV la próxima la próxima adelante la próxima canción eso sí tiene una canción la número 3 la número 3 la 3 la 3 la 3 no pero qué es eso no pusieron no importa la 3 esa no era era el disco que te regalé pero no importa esa está bien déjala ahí ven estoy engripado pero para todos ustedes subo aquí un poquito el audio si tú te vas que serán de las noches de invierno dime qué voy a hacer cuando tú no estés si algún día tú te vas con quien miraré en la televisión con quien tomaré el café con quien conversaré en las noches si tú te vas mi vida ¿qué voy a hacer con las palabras? ¿qué voy a hacer sin tus besos? si aún mis labios están hambrientos gracias familia los quiero mucho grandes recuerdos nos trae a todos las canciones de Colina me da felicidad en este día en que estamos llegando al 90% de la cobertura de todas las personas en edad de ser pensionadas un récord mundial solo posible por el amor el amor que nos mueve gracias Colina por habernos dado este momento de recuerdos esa canción se la cantaba yo a Silvia por allá en los años 90 ¿verdad? cantaba en esa época y nos trae le dio a serenatas a Silvia la perseguía por la calle con serenatas gracias Colina bueno Taret por favor por favor si pudieran culminar y complementar lo que es la inauguración de esta gigantesca base de misiones que le va a dar servicio a toda la juventud y a todo nuestro pueblo adelante Taret si presidente ya de hecho hemos reunido el equipo de trabajo de la juventud hemos designado a un muchacho de la juventud de aquí del municipio Libertador Eber como coordinador de esta gran base de misiones y desde aquí va a ser un espacio del punto y círculo para la formación para la formación integral del nuevo hombre de la nueva mujer del nuevo hombre de la patria y por eso es que ya hemos tomado antes que usted nos diera el pase estábamos reunidos para tomar todas las previsiones y articular la gran base de misiones con más de 50 comunidades alrededor de la gran base de misiones que hacen vida y van a ser vida dentro de esta gran obra el milagro del socialismo y también presidente vamos a seguir entregando las tarjetas de hogares de la patria según lo que usted nos ha instruido y quería ratificarle presidente que hoy no solamente estamos inaugurando esta gran edificación un gran esfuerzo repito es un milagro un gran milagro un verdadero milagro y solo es posible porque aquí estamos comprometidos con la causa del pueblo más humilde y leales y leales usted sabe presidente lo hemos lo hemos dicho por ahí y lo repetimos públicamente nosotros estamos resueltos cueste lo que cueste a cumplir con el sueño de Bolívar con el sueño de Hugo Chávez y por eso la canalla de la derecha no descansa ni descansará en atacarnos y en tratar de derrumbar todo este edificio de sueños de compromisos pero aquí está un pueblo este pueblo leal leal ese pueblo que ha hecho grandes esfuerzos sacrificios para enfrentar la derecha criminal a través de su guerra económica de sus maniobras políticas de sus asesinatos etc y aquí estamos nosotros al lado de usted por eso que le ratifico nuestra lealtad absoluta hermano presidente en nombre de este pueblo y en nombre de todos los grandes de los gobernadores y de los grandes compañeros de todos los frentes sociales y movimientos que hoy se despliegan para seguir enfrentando y venciendo cualquier adversidad que se nos presente celebramos también con júbilo la extensión de la prórroga del curso legal del billete de 100 una gran medida que usted ha tomado para golpear las mafias criminales de Cúcuta y de la frontera así que cuente con todo nuestro apoyo presidente y también quería saludar aquí también está con nosotros nuestra querida hermana Blanca el querido compañero ministro Ángel Belisario Oswaldo Vera Rodolfo Pérez Ricardo Molina diputado de Aragua y ministro ahora Freddy Ñañe y todo el gobierno Mervin Maldonado usted ya lo saludó y todo el equipo de gobierno de la revolución bolivariana y el pueblo de Aragua el pueblo heroico de Aragua que los saluda y los bendice yo quiero darle la palabra a la compatriota Duljervis que ella quiere darle un mensaje de agradecimiento en nombre de todas las familias que hoy reciben su tarjeta hogares de la patria buenas tardes presidente le quería agradecer bueno primeramente a Dios y al comandante Chávez y a usted por haberme dado esta tarjeta y agradecerle de parte de todas estas mujeres y hombres que también han sido beneficiados por esta tarjeta de verdad le agradezco con todo el corazón por haberme dado esta tarjeta que me ha servido de mucha ayuda muchas gracias presidente si nos permite también vamos a darle a la compatriota María Gutiérrez hermana indígena María Cira Gutiérrez vamos a darle su pensión bien merecida María cuánto no trabajó seguramente y ningún sistema formal se lo reconocía María muestra ahí tu libreta tu tarjeta es increíble 90 de cada 100 adultos y adultas mayores de Venezuela tienen hoy su pensión bien sea por la vía contributiva del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales bien sea por la gran misión en amor mayor aquí están los compañeros transportistas pescadores escultores hay una señora Marta que está aquí sentada en el medio a ella le mataron a su esposo a su hijo a su hermano en el sicariato campesino campesino que fueron asesinados por los terratenientes en la lucha revolucionaria por la tenencia de la tierra y ella está hoy aquí también recibiendo su pensión pero yo quiero darle la palabra con su permiso presidente a la compañera María para que le dé un saludo adelante María buenas tardes presidente soy María Gutiérrez y le pido las gracias por darme esta tarjeta y adiós y a Chávez y a usted adiós a Chávez a usted presidente a la revolución bolivariana al pueblo de Venezuela que viva la revolución bolivariana que viva que viva nuestro comandante Hugo Chávez que viva que viva el presidente Nicolás Maduro que viva adelante presidente bueno de aquí también le damos nuestro amor nuestro aplauso a María y le damos las gracias a Dios por permitirnos servir a nuestro pueblo y por darnos su luz su fuerza para poder soportar todo lo que me ha tocado soportar compadre cuántos ataques personales de todo tipo porque lamentablemente en Venezuela no tenemos una oposición racional con un planteamiento político y con una palabra que tenga una palabra ¿verdad Silvia? por ejemplo Julio Borges me mandó un mensaje directo tengo la prueba Julio Borges me mandó un mensaje y me dijo si soy presidente de la asamblea presidente Maduro pues yo lo conozco vale Ernesto el Benjamín de los Villegas yo lo conozco porque yo fui diputado ¿verdad? aquí está el viejo amoroso que fue constituyente diputado y ahora es el excelentísimo señor consultor jurídico del palacio presidencial de Miraflores yo conozco Julio Borges porque fui diputado del año 2000 al 2005 y él ya era diputado de el grupo Primera Justicia y Julio Borges se metió después en el golpe de estado el 2002 2003 todo esto consta en las hemerotecas que pueden buscar ustedes por Google después del golpe de estado que él se metió yo me acuerdo una vez hablamos en un pasillo en la asamblea nacional y él me dijo cometimos un grave error Nicolás él me decía Nicolás y yo digo pide disculpas al país vale y él salió y pidió perdón una vez Ernesto ¿te acuerdas? creo que fue una entrevista que tú le hiciste en últimas noticias sí y pidió disculpas por el golpe de estado y todo lo que hicieron y se arrepintió arrepiéntete por el paro petrolero sabotaje petrolero el 2002 2003 como yo lo conozco esa época y otras veces hemos conversado personalmente luego él se metió en el golpe de estado del 2014 ¿te acuerdas? y bueno están los testimonios las pruebas inclusive hay un juicio donde él aparece referido por participar en ese golpe de estado porque hay testigos que dicen que él hizo el plan de bombardeos para bombardear Telesur el Palacio de Miraflores el CNE dicen que fue Julio Borges quien hizo el plan los testigos pues los involucrados en el golpe lo dicen hay un juicio pues y el juicio establecerá la verdad en su momento entonces él me mandó un mensaje después él se puso por Twitter a negarnos no lo niegue la persona que me dio el mensaje yo le dije ver para creer como hizo Santo Tomás claro Santo Tomás cometió un error porque el mensaje que le llegó fue de Jesucristo a mí me está llegando Julio Borges una diferencia abismal me mandó un mensaje y yo como no soy escaparate de nadie yo lo digo me dijo si soy presidente de la Asamblea Nacional se va a regularizar la vida institucional de la Asamblea y vamos a respetar a los poderes públicos y acatar la sentencia del Tribunal Supremo y vamos a establecer un diálogo con el Ejecutivo Nacional y vamos a hacer política fue la palabra que él mandó a decir vamos a hacer política yo dije ver para creer porque ellos no se gobiernan a ellos los gobiernan el encargado de negocio de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela levanta un teléfono o manda una nota con una tarjeta y es una orden muchachos ustedes que son trabajadores deben saberlo esos dirigentes de la oposición no se gobiernan a ellos los llama el gobierno de Estados Unidos y tienen que hacer lo que les diga dice el embajador vergüenza es así por eso yo dije ver para creer mando ese mensaje lamentablemente ha tomado ahora el camino antes de ser presidente de la Asamblea Nacional un camino torcido torcido Julio Borges tienes 17 años diciendo que vas a sacar la revolución del poder y has sido fracasado y derrotado toma el camino de la constitución la vida te está dando una oportunidad mira como la perdió Ramos Alú la vida ya en el otoño de su existencia le dio una oportunidad y en vez de utilizar el otoño como primavera convirtió el otoño en en un fracaso aquí está mira la entrevista caliente yo no hablo por hablar aquí está la palabra de Julio Borges Julio Andrés Borges mejor conocido como CJ me arrepiento de nuestra posición durante el paro lo dijo en entrevista en el periódico de la cadena Capriles últimas noticias cuando digo algo tengo las pruebas así que fíjense ustedes todo esto yo lo lo comento porque mientras nosotros estamos trabajando todos los días para proteger a la mujer venezolana a la familia venezolana a la jefa de familia a los pensionados para llevar barrio adentro 100% hay una oposición a esta hora conspirando para echarle broma al país como dijo un señor que fue entrevistado en Telesur en una calle de Venezuela dijo bueno Venezuela sería más chévere si no tuviéramos la oposición que tenemos mientras tengamos y pase el tiempo y podamos tener una oposición más o menos racional y política sigamos haciendo de Venezuela una patria chévere ese es mi mensaje muchas gracias mira yo voy a proceder inmediatamente entregarle su pensión a Luis García Luis García está aquí conmigo Luis García nació en el estado Sucre Luis García es músico actor fundador del canal 5 me estaba comentando está por aquí cerca y voy a proceder si ustedes me ayudan por favor con un micrófono a entregarle su tarjeta de la cuenta en el banco de Venezuela donde va a recibir su pensión Luis por favor acércate para dártela personalmente aquí tiene la tarjeta Luis bueno muchísimas gracias ¿cómo estabas contando que trabajaste en el canal 5? bueno primero al comienzo en canal 5 y luego en Televisa en canal 4 ah cuando fundaron el canal 4 y luego bueno volvimos otra vez a canal 5 porque la cosa esa de que se cayó el canal 4 claro ya no era Televisa sino empezó Venevisión entonces volvimos a Venevisión también igualito pero ya estaba ya no permitía que la Ayatorre que era el director fuese que ponchara en Venevisión correcto entonces lo hacía otra persona pero no parecía a la Ayatorre como él lo hacía igual era el director pues sería Juan la Mata por decir el padre de Cáceres ¿tú naciste dónde? yo nací en las Arallas en las Salinas Arallas pero me trajeron para que la pastora se... ¿chiquitico? sí ¿has vivido toda tu vida aquí en Caracas? sí ¿has visto Caracas 70 años? ufa Caracas es bella ¿verdad? sí señor bellísimo ¿y el frío que está haciendo ahora? no es horrible mira hoy amaneció bueno un frío que se mete en los huesos yo vivo en el último piso yo también vivo arriba pero frío compadre y la neblina bueno la brisa de lo que viene en el junquito me agarra a mí el departamento en los últimos ¿verdad? bueno te felicito te deseo un feliz año igualmente y que Dios te bendiga a ti y a tu familia y que nos ilumine a todos a todos por siempre claro que sí gracias bueno ahora vamos a darle la pensión a otro compañero también viene del oriente del oriente para Caracas nació en Caripito compadre compadre ahora vive en Catia se trata de Cosme Valderrama Cosme buenas tardes señor presidente buenas tardes compatriota para todos bueno aquí está mira tu pensión está estamos llegando a tres millones doscientos ochenta y tres mil pensionados esto es un récord se dice fácil y los que no trabajan y no hacen nada por el país esa derecha apátrida a la que yo me refería ahora lo dicen fácil y salen a decir cualquier cantidad de estupidez pero lo cierto es que en Venezuela el porcentaje de pensionados hace diecisiete años cuando llegó la revolución era apenas el diecinueve por ciento de las personas en edad de ser pensionados y las pensiones eran pensiones de hambre hoy las pensiones del tamaño del salario mínimo gracias a la constitución y con esta pensión que te voy a entregar estamos llegando al noventa por ciento y es un récord mundial ningún país del mundo tiene pensionados del noventa por ciento de su población al contrario países como España que es un país desarrollado le están quitando la pensión a la gente Argentina Brasil Argentina y Brasil tuviste lo que hizo Brasil correcto prohibieron en el aumento salarial por veinte años y el aumento de las pensiones por veinte años ¿cómo te sientes Cosme? bueno bastante bien gracias a Dios aunque yo vengo padeciendo el año cuarenta y siete cuarenta y siete años diabetes tipo 2 pero gracias a Dios con mis tratamientos a veces me pone un poco difícil con las medicinas los problemas que tenemos pero gracias a Dios bueno pero hay que articular 800 salud hay que articular el sistema 800 salud vamos a incorporar a Cosme y agradecido por estos hechos que en realidad se están convirtiendo en realidad como debe ser gracias a ustedes señor presidente gracias a Dios por seguir llevando el legado de nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías bueno me da una felicidad entregar en tus manos bueno agradecido y aquí ahora es cuando es revolución para rato ¿yo? más nada aquí quien se va es Enrique Mujayú el 5 de enero sale pues que Dios lo bendiga chócalo ahí mira pum más nada como buen nacido en Caripito buen sentido del humor tiene ¿verdad? Caripito Yor como dice Diosdado Furria Yor dice aquí el camarada Cosme saludo a Diosdado por allá por el oriente del país bueno para que ustedes vean cómo vamos completando este telemaratón telemaratón de las misiones de las grandes misiones de los logros sociales de este año para aquel periodista que estaba cubriendo otra fuente pero le toca escribir ahora ¿verdad? ese trabajo lo va a facilitar ahora el camarada Ernesto Villegas hoy hemos llegado a 500 mil hogares de la patria rumbo a los 2 millones de hogares de la patria a 3 millones 283 mil pensionados el 90% de las personas en edad de ser pensionadas en el país hemos llegado a barrio adentro 100% cobertura de 8 estados de la república y ahora vamos a entregar la vivienda 1 millón 350 mil en Puerto Píritu Estado Anzuategui rompiendo récord fíjense ustedes este año a pesar de la guerra financiera internacional hemos llegado a la meta de 359 mil viviendas nuevas de paquete y además hemos rehabilitado integralmente lo cual significa la construcción de viviendas nuevas también 335 mil viviendas de barrio nuevo barrio tricolor si sumamos estas dos cifras estamos hablando de casi 700 mil viviendas en un año compadre 700 mil viviendas en un año esfuerzo heroico heroico verdaderamente se pierde de vista yo digo cuántas viviendas construyó Ramos Alup este año yo pregunto siempre pregunto a veces da risa creen que es un chiste aquí se ríe Cosby se ríe el búho por allá pero la conclusión es que el modelo de la revolución es el único que ha podido soportar las tormentas de la situación económica y es el único que va a poder encaminar el país hacia destinos y horizontes de prosperidad de felicidad de tranquilidad de grandeza para Venezuela esa es la verdad entera verdad cuántas viviendas construyó el vago de Miranda llamado el majunche del periscope cuántas que me diga vago vaguito mírame a los ojos vago cuántas viviendas construiste ni una y salen a criticar no tienen moral cuántas viviendas construyó el excelentísimo señor gobernador del estado Lara don Henry Falcón ninguna no me provoque el de Miranda cero viviendas cuántas viviendas construyó el de Miranda ninguna no digamos el de Amazonas pero les va a llegar su hora compadre en el 2017 yo estoy seguro estoy seguro mira tengo la certeza aquí en el corazón que en el 2017 este pueblo va a hacer justicia con sus votos y van a sacar definitivamente de las gobernaciones de Amazonas Miranda y Lara a estos tres vagos que no le dan resultados a su pueblo así lo veo así lo siento así lo decreto y así será compadre para felicidad de nuestro pueblo así que voy a darle el pase mira allá está Aristóbulo está como pez en el agua en Anzuategui míralo ah en Puerto Píritu esa es la tierra de Antonio Armas compadre ah como añoramos los caraquistas ese tiempo nos eliminaron feo rodamos vale no acepto burla de Magallanero ni de carneladero ni de guairista cuidado Silvia no te metas conmigo Silvia no te rías Silvia mira Silvia ¿por qué tú te ríes? ¿ah? rodaron rodaron dice Silvia bueno si rodamos con dignidad vale y bueno allá está la cuna de Antonio Armas Puerto Píritu mire ese cielo hermoso azul le voy a dar el pase a nuestro querido profesor Aristóbulo Isturi para que debele el hito y entregue la llave un millón trescientos cincuenta mil de la gran misión vivienda Venezuela récord mundial de la patria bolivariana adelante bueno presidente reciba usted el saludo de este pueblo desde los predios nada más y nada menos que del cacique Calla Urima al cacique Maduro brazo duro ¿ah? le estamos enviando todo el cariño del pueblo en este desde Puerto Píritu frente al mar aquí presidente vamos a develar el busto ¿verdad? vamos a develar el hito de la vivienda un millón trescientos cincuenta mil en nombre suyo estos niños han develado este hito de un millón trescientos cincuenta mil viviendas en este urbanismo que recibe el nombre de complejo habitacional comandante eterno Hugo Chávez Fría cuya primera etapa estamos entregando hoy ciento ocho viviendas la beneficiario es un matrimonio de trabajadores de hombres y mujeres del pueblo Maylin Velasquez de treinta y un años con su esposo Wilfredo Gómez de treinta y un años están empatados en edad pero tienen seis muchachos Maylin un mensaje al presidente Maduro y al pueblo venezolano que se siente recibir la llave delito número un millón trescientos cincuenta mil que te vamos a entregar en este momento en nombre del presidente Nicolás Maduro mira y de la revolución bolivariana aquí está buenas tardes señor presidente bueno estoy muy contenta por haber recibido esta llave a nombre de todos los que están recibiendo su vivienda hoy aquí en Puerto Píritu estoy muy contenta le doy un mensaje a toda aquella madre de familia tenga fe que si va el año que viene su vivienda muchas gracias Wilfredo tu mensaje a nuestro pueblo y al presidente Maduro cuando con todos los ataques que hemos tenido fíjate tú un millón trescientos cincuenta mil viviendas que te parece hermano bueno buena tarde a todos mis compañeros vecinos gracias a este momento que en este momento estoy muy feliz por recibir mi casa mis hijos mi esposa que después de tantos años que pasamos muchas muchas cosas y estoy muy feliz y gracias a Dios mis hijos van a tener un hogar que que no lo van a mojar y cuestiones y van a ver televisor después de muchos años muchas gracias bueno presidente esto fue resistencia de nuestro pueblo como será la ofensiva económica del año dos mil diecisiete en la campaña Carabobo yo quiero recordarle a usted nada más lo siguiente presidente usted ya recordaba que Bolívar llegaba a Margarita tal día como ayer a Juan Griego yo le quiero recordar que tal día como mañana Bolívar viene de Margarita y llega a Barcelona y establece su comando en la Casa Fuerte de Barcelona de ahí dos mil dieciséis a dos mil veintiséis son los diez años de la campaña Carabobo que nos van a llevar y vamos a iniciar este año yo quisiera presidente que uno de los el gobernador Nelson le envíe pues un mensaje Chávez vive un abrazo querido presidente desde acá desde el estado Anzuategui desde la tierra caliente y bravía en donde nosotros hoy a pesar de la campaña y a pesar de la ofensiva feroz del imperio norteamericano de la oligarquía latinoamericana y de la burguesía de la derecha venezolana a pesar de la ofensiva contra nosotros para asfixiar política y económicamente a nuestro país y tratar de sacarlo a usted por la fuerza por la violencia hemos resistido y pasamos a la ofensiva el 2017 será un año de ofensiva revolucionaria para consolidar el socialismo y consolidar la revolución el 2017 será un año de la consagración del legado del presidente Chávez y de la consolidación de los 15 motores que usted impulsa en este momento en este urbanismo sembramos nosotros el corazón de Chávez en este urbanismo sembramos nosotros el socialismo y haremos todo lo que haya que hacer para alcanzar todas las victorias que este pueblo se trase con usted unitariamente a la cabeza y con este pueblo de Bolívar de Chávez y por supuesto un pueblo aguerrido trabajador honesto y luchador adelante presidente su comentario que este pueblo quiere escucharlo bueno muchas gracias a todos ustedes allá en Puerto Píritu cómanse un pescadito frito ahora sabroso ahí frente al mar y además Aristóbulo mañana hay que conmemorar en la Casa Fuerte los 200 años de la llegada de Bolívar por todo lo alto con el pueblo verdaderamente Bolívar comienzan los 200 años del ciclo virtuoso y victorioso lo que es la vida verdad casi en la misma encrucijada nos hemos encontrado nosotros como pueblo 200 años después y ha arrancado un nuevo ciclo 2016 2026 van a ser 10 años de expansión de crecimiento de victoria donde vamos construyendo un nuevo pueblo con una nueva ética con nuevos valores con una nueva conciencia y vamos superando todos los problemas los que nos han creado con la guerra infame y los que surgieran más adelante de carácter natural o de cualquier carácter que pudieran surgir siempre cuando uno tiene fe en su patria cuando uno tiene fe en sí mismo cuando uno cree en Dios como protector supremo cuando uno cree en el pueblo todo es posible yo tengo fe infinita en el pueblo venezolano la he tenido siempre hoy la tengo más aún más hoy es 29 de diciembre 29 de diciembre 4 de la tarde con 35 minutos y mi fe en el pueblo de Venezuela en su historia en su fortaleza moral lo que hace es crecer que nadie se deje confundir 4 y 25 que nadie se confunda nadie se confunda no tenemos espacio para vacilar ni para dejarnos confundir el único espacio que tenemos es para creer para tener fe para amar a nuestra patria y para seguir mira haciendo este milagro se dice fácil Venezuela logró ser uno de los 38 países de los 200 países del mundo en cumplir las metas del milenio establecida por Naciones Unidas no es poca cosa no es poca cosa llegar a un millón 359 mil 890 viviendas nuevas de paquete son un millón 359 mil 890 hogares pero además llegar a 335 mil viviendas integralmente reparadas y más del 40% construidas de nuevo quiere decir 694 mil viviendas esto porque hemos aprendido a hacer más con menos mucho con poco que cuesta claro que sí porque la cultura que nos impusieron con el rentismo petrolero era ser menos con más menos con más y poco con mucho o no el derroche petrolero la cultura y la irresponsabilidad de la corrupción por ahí el presidente Duterte de Filipinas declaró que él le provocaría agarrar un helicóptero y lanzar de helicóptero a los corruptos y a los bandidos que dilapidan los recursos del pueblo yo no puedo decir eso porque violaría la constitución pero provoca verdad si estuviéramos en las guerras del siglo XIX provocaría fusilar a más de uno compadre pero no estamos en el marco de la constitución humanista del siglo XXI y en este marco vamos a hacer posible el milagro de una revolución de la eficiencia hemos aprendido a hacer más con menos y a hacer mucho con poco si no no estuviéramos ahorita entregando la tarjeta a 500 mil de hogares de la patria si no no estuviéramos llegando al 90% de pensionados si no no hubiéramos roto récord nosotros este año construimos 10 veces más viviendas que todos los años de la cuarta república y del pasado 10 veces más en el año en que el petróleo se nos vino a 20 y eso ¿por qué lo hacemos? porque amamos a nuestra patria porque yo amo a Venezuela porque me mueve el amor que me sembró el comandante Chávez en mi alma porque me mueve un compromiso con ustedes compatriota y yo les digo la fuerza de ustedes es mi fuerza y el poder que yo tengo en la mano que ustedes me dieron que tengo por ustedes es su fuerza es su poder también por eso me siento Aristóbulo desde Puerto Pírito me siento muy motivado energizado moralmente por el tremendo esfuerzo que hemos hecho este año 2016 les digo a ustedes vamos a seguir haciendo grandes esfuerzos por seguir avanzando en todas las metas en todos los campos el campo fundamental de batalla desde el primero de enero Castro Soteldo es producir alimento el campo fundamental es que la industria crezca con la gran misión abastecimiento soberano el campo fundamental es romper las cadenas de mafias parásitas y bachaqueras ¿qué estás haciendo tú para que eso sea posible? te pregunto yo pregúntate tú también ¿qué he hecho yo en mi barrio en mi parroquia para que no haya mafias bachaqueras? es fácil echárselo a maduro encima ¿verdad? yo lo asumo compadre lo asumo no dejo de asumir ninguna batalla que me toque así sea infinitamente superior a mis propias fuerzas físicas y humanas yo lo asumo pero yo le pregunto a ustedes ¿qué han hecho ustedes para la recuperación económica de Venezuela? sé que mucho sé que millones de familias están en los CLAP trabajando produciendo estableciendo lazos por ejemplo lo que yo cité ahorita que un compañero que un compañero por allá con responsabilidad me decía hace meses no, no hemos llegado a más CLAP porque no hay suficientes productos y empecé yo a trabajar para que haya suficientes productos y ahora me dice que no repartió todos los perniles y los juguetes porque eran muchos entonces compadre ¿en qué quedamos? antes porque era poco y después porque era mucho ¿en qué quedamos? ¿cómo es que ahí se había un dicho por ahí un poco medio medio que no se puede decir en el área infantil ¿ah? ¿el tigre? ¿cómo era? son naranjas o son greco o son naranjas o son greco ¿ah? definete compadre vamos a definirlo y esta reflexión profunda yo la hago para todos la hago desde la sencillez y la humildad de obrero que soy de ciudadano porque lo primero que me siento es ciudadano de mi patria trabajador de mi patria la hago desde mi condición de hombre de a pie para que reflexionemos profundo y nos preparemos con amor con optimismo con fe para un año 2017 y para un año 2018 el dúo maravilloso 2017 2018 con el plan de la campaña Carabobo bañamos un crecimiento una expansión de la riqueza del país de la felicidad y sigamos sustentando este milagro social que ha sido posible en el año más duro y más largo el año 2016 yo le doy las gracias al año 2016 porque el año 2016 me enseñó a ser mejor persona mejor líder mejor presidente el año 2016 me enseñó que soy más poderoso que todos los obstáculos que todos los ataques y que todas las dificultades que puede haber y cuando digo soy digo somos somos más poderosos que todas las maldades y perversidades no pudieron en el año 2016 lo digo con convicción y certeza no podrán jamás ni nunca con Venezuela con la revolución bolivariana jamás ni nunca bueno son muchas cosas todavía me queda la cantidad vamos a tener que hacer otro evento mañana a ustedes quieren irse a descansar ¿verdad? 30 de diciembre mañana ¿ah? ustedes no se agarran vacaciones ustedes no agarran turno los trabajadores de aquí ¿sí? ya agarran al 24 ¿quién estuvo descansando al 24? ¿y a quién le toca el 31? ¿trabajar o descansar? bueno feliz trabajo miren quiero anunciar se me pasó cuando estábamos en en contacto con la frontera ya Paraguay poa estábamos en la guajira venezolana inaugurando este portentoso hospital hospital binacional bueno estamos avanzando en todo lo que son las medidas para las fronteras estabilizar la economía este quitarle todo el poder a las mafias de la frontera y por eso quiero anunciar que a partir del lunes 2 de enero empezando el año 2017 vamos a empezar a vender gasolina en moneda internacional incluyendo pesos colombianos y los dos planes pilotos que he autorizado por decreto especial donde hay zonas económicas ya establecida en la frontera por decreto económico de emergencia en base a las zonas económicas especiales fronteriza por autoridad de la constitución y de la ley vamos a empezar a vender gasolina en bombas de gasolina de PDVSA en la frontera con Ureña y la frontera con Paraguachón así que el anuncio al pueblo con sus respectivos controles su respectiva identidad vamos a empezar para golpear mira bien fuerte al que desde siempre golpea y golpea nos golpea como decía Alí Primera a golpear a las mafias y además para ir creando las condiciones de otras decisiones que voy a ir anunciando en enero para avanzar hacia una frontera sana de intercambio comercial sano de intercambio productivo sano de nuevas actividades comerciales que sustituyen a las mafias en todos los sentidos que nadie diga que no lo advertí yo tengo años advirtiendo que Venezuela va a tomar medidas especiales y extraordinarias para lograr una zona fronteriza en paz con una economía sana armónica necesaria que además irrigue desde la frontera al resto del país porque han hecho al contrario han convertido la frontera del lado colombiano como el centro de la conspiración contra la moneda contra el comercio por el contrabando con todas las maldades implícitas con complicidad venezolana de la derecha apátrida así que ahora vamos a la contraofensiva y arrancamos el 2 de enero arrancamos el 2 de enero y a partir del 2 de enero iré haciendo anuncios se demostró que una frontera que entre en una nueva dinámica de economía armónica y sana irriga para bien del pueblo y la economía venezolana y estoy seguro irriga para bien del bienestar valga la redundancia de la economía y la sociedad de nuestra hermana y amada Colombia hermana y amada Colombia bueno ha sido un telemaratón 2 horas 42 minutos con 7 segundos de cadena nacional les doy las gracias a Venezuela pido a nuestro Dios las bendiciones para toda la familia venezolana pido a nuestro Dios que nos colme de amor de perdón mutuo de paz de bienestar de conciliación y reconciliación entre toda la familia preparémonos para que el abrazo de bienvenida al año 2017 sea un abrazo de bienvenida en Dios y en el Señor Jesucristo al futuro de prosperidad de bienestar y felicidad a la que tiene derecho nuestro pueblo en especial les doy desde aquí el feliz año a los niños y a niñas de Venezuela gracias Venezuela que Dios te bendiga que viva la patria que viva Venezuela hasta la victoria siempre feliz año 2017 muchas gracias Venezuela ha culminado esta transmisión conjunta de radio y televisión gracias por su atención sigamos haciendo patria de la victoria de la victoria